La grabación, listo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar a reflexionar alrededor de la unidad número 2 de nuestro módulo de energía y medio ambiente que está relacionado a la energía y desarrollo sostenible. Antes de eso me gustaría tomarme unos minutos para fortalecer el comentario que les hice el otro día por video respecto a los resultados de sus cuestionarios que habían generado cierto tipo de dudas entre ustedes en la tutoría del día martes. Permítanme, les voy a compartir los resultados estadísticos de la prueba y sobre todo me gustaría puntualizar el por qué esta prueba para nosotros es importante y por qué no es tan importante la calificación sino lo que nos arroja. Muy bien. Este es el análisis estadístico de la prueba. Cada uno de estos recursos está debidamente registrado en la plataforma, una plataforma muy poderosa. Canvas es una plataforma muy poderosa que entre otras cosas hace gestión estadística de la información. Los resultados de los cuestionarios son los siguientes. La más alta calificación, 93%, fue obtenida por 5 estudiantes. La calificación más baja, el 60%, fue obtenida por 3. El promedio se encuentra en alrededor del 78%. Y lo más interesante, la desviación estándar es de 1.12. ¿Qué significa que la desviación estándar tenga ese valor? Cuando trabajamos en estadística y hacemos una distribución de información, la desviación estándar nos dice qué tan dispersos son los resultados. Si los resultados son muy dispersos son muy dispersos, significa que el universo de información se extiende mucho a lo largo de los ejes. En este caso, al tratarse de una evaluación de habilidades de los estudiantes, podríamos pensar que el universo de estudiantes es bastante disperso, bastante variado. Pero como aquí la desviación estándar es apenas del 1.12, nos está diciendo que el comportamiento de los estudiantes es bastante cercano entre sí. Eso es para nosotros importante porque nos da la prueba de la característica que comparte el grupo. Eso es importante. Más allá de las pruebas, o mejor dicho, más allá de la nota a la cual lastimosamente estamos acostumbrados y nos suele marcar el tema de las evaluaciones más cognitivas cuando a mí me piden que reproduzca un concepto. Aquí en realidad lo que se está evaluando es en qué nivel en la escala solo, en el paradigma solo, ustedes se encuentran. Recuerdan que hace un par de semanas nos habíamos tomado el tiempo suficiente para comentarles de qué va este tema. Y es de que cuando construimos habilidades, capacidades, competencias de maestría, nos interesa ir desarrollando niveles cada vez más altos de esta capacidad. De acuerdo al paradigma solo, todos los estudiantes empiezan en lo que se llama el nivel unistructural, es decir, aquel nivel cuando las personas son capaces de identificar un elemento de un concepto, dicho de otra manera, explicarme un concepto. Cuando pasamos al nivel multistructural, los estudiantes han generado o tienen la capacidad de relacionar algunos elementos dentro de un mismo concepto. El siguiente nivel, el nivel relacional, es aquel que nos permite saber de que los maestrantes, los estudiantes, los profesionales, tienen la capacidad de unir distintos conceptos para obtener las implicaciones, para crear relaciones nuevas, un poco más complejas de estos conceptos. Y finalmente, en el nivel abstracto, las personas tienen la capacidad de abstraer lo que han aprendido y generar nuevas teorías, nuevas hipótesis, o trasladar lo aprendido a escenarios diferentes. Los resultados obtenidos en los cuestionarios nos muestran que el grupo ha superado ampliamente el nivel unistructural con el que generalmente se empieza. Han superado en su totalidad el nivel multistructural y nos encontramos construyendo el tercer nivel, que es el nivel relacional. Para eso sirven estos cuestionarios. Como les había comentado el día martes anterior, no son la nota gravitante. Sí, forman parte de la nota, pero no es que nos interese un 10 porque yo puedo replicar todos los conceptos. No. Este paradigma de formación en competencias, lo que nos está diciendo es que necesitamos ahora ayudarles a consolidar el nivel solo de relacionalidad. En este es el que vamos a trabajar. Por eso, desde el día de hoy, ustedes van a escuchar que cada vez voy a hacer más referencia a los temas que hemos tratado con anterioridad, aunque así estaba previsto en el diseño del módulo, pero ahora lo vamos a hacer con mayor énfasis. Y tal como les dije en el video, sus resultados son realmente muy buenos. Yo sé que cuesta romper paradigmas, lo sé y lo entiendo, y por eso no tomé el tiempo para puntualizar al inicio del curso de lo que nos iba a esperar con estos temas de evaluaciones. Yo lo único que puedo hacer es felicitarles. Realmente sus resultados son bastante buenos y en función de que nos vayamos moviendo a través de la unidad, créanme que simplemente van a mejorar. Entonces, eso para tranquilidad de todos, ya todas las notas han sido subidas. Les pido disculpas por un error involuntario. Había bloqueado la publicación de los resultados, me parece, de la actividad del trabajo colaborativo o de la entregable. Uno de los dos fue. Uno de los compañeros tuvo la gentileza de enviarme un correo diciéndome que porque no aparecía su nota, le parecía como faltante y en realidad era un error mío de que no había desbloqueado. Eso está desbloqueado, así que todos ustedes tienen acceso a la información. Los resultados son bastante buenos y les animo a que continuemos con ese mismo énfasis, con ese mismo compromiso con el cual han estado trabajando en la unidad 1 a esta unidad 2. Si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta, si alguno de ustedes tiene una inquietud respecto a este tema específico del cuestionario, para atenderlo y poder pasar entonces a la parte medular del día de hoy. Bueno, parece que no, ¿no? Muy bien. Entonces, me están escuchando porque me impactó que nadie diga nada. Sí, ¿sí se escucha? Sí, sí, Jorge Luis. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Sí, claro. Me hicieron tener miedo. Muy bien. Vamos a pasar entonces, vamos a empezar a trabajar en la unidad número 2. Antes de empezar, antes de irme a la unidad, sí me quedó una enseñanza interesante de la unidad 1. Y es el hecho que tengo que pedirles que, por favor, lean los detalles. La universidad tuvo en su momento un hotel-casa-escuela y tenía un lema que decía la excelencia está en los detalles. Es muy importante, por favor, que lean con atención toda la información que entregamos para que no tengamos sorpresas como las de que nos olvidamos de seleccionar el paladín o que cargamos donde no debíamos y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, les voy a tratar, en el buen sentido, les voy a crear la necesidad que ustedes genere esta necesidad intrínseca de revisar con atención todos los documentos de tal manera que en la tutoría del próximo día martes, ustedes puedan presentar todas las inquietudes que tengan. Este segundo trabajo ya no es en grupo, es individual. Y ya no es una matriz, sino que ahora vamos a tener que resolver un cuestionario. Debo decir, este tipo está loco. Sí, estoy medio loco. En realidad, lo que vamos a hacer ahora es a medir la capacidad de ustedes para intentar llegar al nivel de abstracción. Vamos a tomar como ejemplo lo que pasa en la Estación Orbital Internacional para intentar... Ah, ya. Perdón. Vi una nota de Henry. Henry, lo dejo al final y con mucho gusto me haces acuerdo. No me dejes olvidarme, por favor. Nada más y lo volvemos a tratar. Les estaba comentando que ahora lo que vamos a tener es un trabajo alrededor de la Estación Orbital Internacional. Se llama Estudio de Caso. Ese es el nombre académico que se le da. Y lo que les vamos a pedir es que lean sobre una situación real. Es un proyecto internacional de altísimo desarrollo tecnológico. Y lo que vamos a entender ahí es cómo se resuelven los problemas de la generación. Empecemos con el consumo de energía y la generación de residuos en la Estación Orbital. ¿Por qué? Porque en esta unidad 2 vamos a hablar de energía y desarrollo sostenible. Es decir, cómo hacemos para que podamos obtener esa energía que tanto necesita nuestra civilización para desarrollarse sin dañar el planeta. ¿Y qué pasa si al planeta lo hago cada vez más pequeño hasta que lo termine en un espacio de 900 metros cuadrados donde tenemos que coexistir con recursos muy limitados? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Entonces les pido por favor que revisen con mucho cuidado las instrucciones del trabajo y vamos a aprovechar entonces el próximo día martes para poder evacuar todas las inquietudes, todos los problemas que ustedes puedan plantear. Sí, les animo a eso. Es una lectura bastante entretenida. Creo que todos los que estamos aquí tenemos esa tendencia a maravillarnos por los logros de la humanidad. Así que sería muy interesante que podamos por favor trabajar en ella. Les animo a eso. Entonces vamos a empezar con la unidad 2. El curso está estructurado. Luis, disculpa que te interrumpa. En el Canvas no está habilitado aún esto de la actividad para poder ver a qué se refiere. Está como bloqueado aún. Ya, a ver, entonces tengo dos pendientes. El primer pendiente con Henry y el otro pendiente contigo al finalizar les habilito ya la tarea. ¿Les parece? Ya, muchas gracias. Perfecto. Pero no me dejen, no me hagan olvidar, por favor ya estoy viejito, me olvido. Así que al terminar Henry me dice, oye, yo te pregunté y tú Eduardo me avisas y activo inmediatamente eso. ¿Sí? Muy bien. A ver, les quería comentar sobre cómo está estructurado el curso. El curso tiene cuatro módulos, cuatro unidades. La primera unidad se relacionó a los conceptos fundamentales de energía. ¿Sí? Ahora vamos a empezar la segunda, donde empezamos a hablar de un elemento muy interesante del mundo de la gestión de energía, que es la energía y el desarrollo sostenible. ¿Qué significa que la civilización pueda seguir creciendo sin afectar a nuestro planeta, obteniendo la energía que necesitamos? En la tercera unidad vamos a hablar de planificación energética, energía y planificación nacional. Y finalmente vamos a terminar haciendo reflexiones sobre el concepto de eficiencia energética en una visión mucho más amplia. ¿Por qué está estructurado así el curso? Porque cada vez vamos, durante el camino, rompiendo paradigmas. Fue muy interesante escuchar, leer los comentarios de alguno de sus compañeros al finalizar el módulo anterior. Por ejemplo, había uno que me impactó, decía, esto es la realidad de mi país, pero no la conocía. ¿Sí? El enterarnos que hay muchísimas fuentes de energía más allá de los combustibles fósiles. O sea, qué interesante. Cuando tú tienes la fortuna de ayudarle a un grupo de personas talentosas como ustedes a romper estos paradigmas, estas vendas que tenemos en los ojos, pues las cosas se hacen un poquito más interesantes. Entonces el objetivo es que cuando lleguemos ya a eficiencia energética, ya podamos pensar de una manera mucho más amplia y que nos demos cuenta que en realidad no tenemos problemas, sino que realmente lo que existen son oportunidades. Vamos a empezar entonces con los temas que tenemos que trabajar durante esta semana, que son dos. Entonces, permítame un momento, voy a las positivas. Esto empieza acá. Muy bien. Entonces, en esta semana tendríamos que haber trabajado el concepto de cambio climático, huella ecológica y descarbonización. De seguro ustedes han escuchado varias veces el concepto de cambio climático. ¿Alguno de ustedes me podría dar una idea de lo que es el cambio climático? No todos a la vez. Por ejemplo, Estefany, ¿has escuchado el concepto de cambio climático? Jorge. Sí, Jorge. Sí, Tocayo. Si me permite lo que yo creo que es. Debido a todos los efectos de la quema de combustibles, de la incidencia de la explotación energética que tenemos, el consumo del ser humano, hemos incidido en que el comportamiento de la atmósfera y del clima en el planeta se vaya modificando a tal caso de que por efectos de la contaminación del CO2 hemos logrado, entre comillas, perforar incluso la capa de ozono, que hoy raramente se ve con esta crisis que tenemos, no sé dónde está la conexión, comienza a sanarse y es por la baja emisión de CO2 que hemos tenido en estos tres meses que el planeta se ha parado. Me entiendo así, no sé si estoy errado. Gracias. Exactamente, Jorge. Muchas gracias. Una muy buena primera aproximación. Henry levantó la mano. Cuéntame, Henry. Sí, básicamente comparto mucho con lo que menciona Jorge. Entonces yo veo el cambio climático como cuando empezamos a sobrepasar la propia sanación de la Tierra. Cuando la Tierra tiene su poder de regenerarse, son sus procesos normales, dinámicos de mantenerse. Y cuando por la manipulación o por la zona de la parte antrópica, logramos sobrepasar la regeneración propia que puede tener la Tierra, empieza a producirse un cambio climático, que no es una situación propia de la Tierra, sino que viene afectada por una situación antrópica de la humanidad. Muy bien. Muchas gracias, Henry. Me parece que Stephanie ya se sumó al grupo. Stephanie, ¿quieres decirnos algo? Hola, Jorge Luis. ¿Sí me escuchan ahí? Claro que sí. A ver, cambio climático, yo lo entiendo como que es la variación en sí de todo el clima. Por ejemplo, la temperatura, las lluvias, que si el día está muy nublado, y esto se puede deber a diversas causas. Por ejemplo, la acción del hombre, por ejemplo, que se puede deber al calentamiento global. Entonces eso también afecta, qué sé yo, al estado de la atmósfera, y esto va a producir el cambio climático, ya sea que va a ser más notorio en algunas regiones y en el otro que ni siquiera puede haber un cambio. Va a seguir todo con normalidad. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie. María José. Sí, Jorge Luis. Buenas noches con todos. Nada, solamente era como que acotar un poco de lo que dijo Henry, se topaba justo en la introducción de la unidad, el tema de la biocapacidad del planeta, que no sé los demás, pero al menos yo nunca antes me había puesto a pensar en eso, en la capacidad de la Tierra de regenerar esos recursos. Me ha puesto a pensar muchísimo, porque en los datos que se daba decía que en efecto nosotros hemos sobrepasado esa capacidad de regeneración del planeta, entonces lo que estamos haciendo es serle, por así decir, un poco infieles al planeta en el que estamos viviendo. Entonces era nada más acotar eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, María José. Les voy a pedir licencia y voy a hacerles, les voy a relatar una historia fea, una historia fea un poco incluso hasta vulgar, pero que me interesa para poder contextualizar bien las cosas. Yo siempre cuando estoy en el curso de energía presencial, aquí en el grado, les pregunto a los estudiantes, o les pido que por favor se imaginen el paisaje perfecto, hermoso, el paisaje al que más les gusta, al que les gusta el mar, imaginen el mar, al que les gustan las montañas, imaginen las montañas. Imagínense el paisaje perfecto, los ríos limpios, los árboles, es todo perfecto. ¿Lo han hecho? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Pero de seguro ustedes se imaginan que hay animalitos. ¿Sí? Así es. Ajá. Y los animalitos hacen popó. Exacto. Sí. Efectivamente. Está. No me los imaginé, pero... El planeta, el planeta, el ecosistema planetario, tiene la capacidad de alimentar todos estos elementos, todos estos entes vivos que vemos, pero tiene la capacidad de regenerar también. De regenerar. Los seres humanos somos una especie animal altamente evolucionada y también tendremos la capacidad, o mejor dicho, el planeta también tendría la capacidad de procesar nuestros residuos, los residuos de nuestra actividad. El problema fundamental es cuando nosotros superamos la capacidad que tiene el planeta de recuperarse. ¿Sí? Entonces, si el planeta es capaz de reutilizar los desechos vegetales, pero si tú le inundas de desechos, pierde la capacidad de recuperación. Los ríos, por más prístimos que te los imagines, no lo son. ¿Sí? Porque la naturaleza es un laboratorio dinámico y por lo tanto tú tienes cosas en los ríos, naturalmente. Naturalmente, el río, imagínate el río más virgen del planeta, tiene sedimentos y tiene residuos. El río, como ecosistema, tiene la capacidad de recuperar. Pero si tú le metes más, cuando rompe su capacidad de recuperación, lo mandas. ¿Sí? Entonces, empiezo contándoles esto, les había advertido que iba a ser un poco crudo, pero esto un poquito para contextualizar, porque hay personas que suelen pensar que el planeta no tiene ningún tipo de capacidad y que deberíamos estar así como medio quietito, sin hacer nada y no respires mucho. No, no, no. O sea, hay que también aprender a convivir con nuestro planeta. Esa es la clave, entender el planeta en el cual vivimos y aprender de que hay ciertas cosas que podemos, pero no en exceso. Como decían las abuelitas, bueno, es culantro, pero no tanto. Una cosa como esta. Al terminar la primera parte, vamos a abrir un poco más el diálogo y voy a volver a revisar los conceptos que ustedes han emitido, que ha sido una magnífica primera aproximación. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de demanda de energía, vamos a hablar de huella ecológica y cambio climático, nos vamos a referir a las palancas de la descarbonización y de los retos tecnológicos de la misma. Y obviamente, aunque vuelvo a insistir, hay 10 reflexiones y conclusiones hacia el final, generalmente lo vamos a hacer al final de cada uno de estos apartados o en el momento que se considera importante. Hoy de aquí vamos a ir con una nueva palabra. Hoy vamos a empezar a hablar de descarbonización, que es una palabra muy interesante y que nos va a definir sobre todo como civilización de aquí a los próximos 100 años. Y les cuento, por favor, que la famosa esta teoría del tren, el tren se nos fue y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer hoy lo van a pagar nuestros bisnietos. Espero que nuestros bisnietos no nos muevan a la tumba para reclamarnos por las cosas que no hicimos. Muy bien. Empiezo con demanda de energía. Me puse a pensar qué gráfico podría poner, así que les puse esta imagen que de seguro ya la sueñan, que es una matriz. En este caso sería una matriz de demanda. La oferta es la energía que yo tengo disponible y la demanda es la energía que yo exijo. Cuando la oferta y la demanda están equilibradas, el país es interesante. Como alguno de ustedes comentó en el día martes, siempre tiene que haber una reserva para que la sociedad pueda moverse, porque si no hay esa reserva, pues simplemente no podríamos atender las necesidades energéticas de las nuevas generaciones o de las nuevas necesidades. Vamos a pensar en esto en una matriz de demanda. Miren lo interesante. Vamos a hablar de demanda. Ya no me quiero quedar mucho en el tema de los hechos, porque los hechos son como bastante claros. Un montón de organismos internacionales que hacen estudios muy serios respecto al crecimiento de la demanda energética en el planeta nos hablan de tres hechos muy concretos. Primero, en 20 años, bueno, ahora sí, en 19, sí, 20 años. En el año 2040, la demanda de energía en el planeta crecerá un tercio. ¿Aló? ¿Se fue? Sí, ¿Quién se fue? Hola. ¿Se le escucha bien? Sí se escucha, se escucha, claro, gracias al compañero. entonces fue, fue alguien que dejó el micrófono abierto y escuchamos que se le fue algo. Muy bien. Para las personas que están en el sector eléctrico, yo les invito a pensar lo que significa crecer un tercio de la potencia instalada en el sistema de generación. Un tercio. Es una brutalidad. Entonces sabemos que al 2040 el gasto energético respecto al año 2019 habrá crecido un tercio. Eso es una barbaridad. ¿Sí? El sector que más va a crecer en energía es el residencial. Entonces estamos hablando de una consolidación social, estamos hablando de una consolidación económica y las viviendas van a exigir muchísima energía. Es tanto que comparado con el año 2019 la energía que van a demandar las edificaciones, las residencias para el año 2040 va a ser dos tercios actuales. Estamos hablando de 66%. Eso es un crecimiento brutal de energía. Es lo que vamos a necesitar al 2040 si manejamos las tendencias actuales. Y obviamente esto está de la mano o está es un tren que está arrastrado por dos locomotoras muy potentes. Hablamos de las famosas economías emergentes, es decir, aquellas que están creciendo a ritmos acelerados y ahí tenemos las dos campeonas, China e India. China que sigue siendo hace rato el que está llevando la batuta en el mundo y la India que curiosamente tiene una característica especial. Esta economía no ha crecido como China en infraestructura, pero ha crecido vertiginosamente en temas de digitalización. Es un tema que vamos a topar en unos momentos. Eduardo, tú has levantado la mano, ¿qué duda tienes? ¿Cómo está, Jorge Luis? Bueno, más que nada es por acotar algo a lo que ha justamente mencionado que de aquí al año 2040 se crecerá un tercio y esta tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento menor que la que se ha tenido en los últimos 20 años. O sea, si es que eso nos sorprende ese un tercio, imagínense desde el año 99 hasta el 2019 esa energía se ha crecido, esa demanda energética ha crecido mucho más que lo que se piensa crecer en la proyección al 2040. Muy bien, muchas gracias. También Ariadna quiere hacer algún comentario. Sí, Jorge Luis, buenas noches. Buenas noches. Simplemente por acotar también algo que me ha llamado mucho la atención. Especialmente en eso de las economías emergentes que nos menciona en India, cuando uno lee los artículos científicos y cuando uno ve muchos aportes científicos, la mayoría de personas que participan son personas originarias de India. Entonces, yo me pongo a pensar que intelectualmente están desarrollándose muchísimo o en la parte intelectual ellos están como primeros. Yo realmente todos los documentos cuasi importantes que a mi criterio he leído, veo mucho la presencia de ellos y aunque tecnológicamente no crezcan tanto como China, pienso que ellos tienen mucha calidad en lugar de cantidad más bien. Eso solamente. De acuerdo. No sé si está en relación al comentario anterior, pero cuidado. Yo nunca dije que no han crecido en tecnología. Dije que no han crecido en infraestructura, en infraestructura, pero en cambio han crecido en digitalización y como tú muy bien lo has aportado, las locomotoras que mueven el crecimiento mundial hoy por hoy son China y son India. Las mejores universidades del planeta están llenas de ciudadanos chinos e hindúes. Ese es un fenómeno que en algún momento lo podremos explicar, pero generalmente tiene que verse con el tema de que los ciudadanos de los países desarrollados no tienen como en sus horizontes hacer un doctorado. Son más bien los ciudadanos de los países emergentes o de los países llamados del tercer mundo los que tienen esa visión. Latinoamericanos, hindúes, chinos, esa es la mano de obra de las prestigiosas universidades del mundo. Henry, ¿tú has levantado la mano? Sí, profesor, lo que quería era que me ayude por favor la diferencia entre el crecimiento en infraestructura y tecnológica que menciona de India. Ya, mientras que China creció en carreteras, creció en centrales hidroeléctricas, en centrales solares, en aeropuertos, en puertos, empezaron a construir islas artificiales, etcétera, India se ha convertido en la sede de muchísimas empresas tecnológicas que aportan a la digitalización social. Es decir, ahí están grandes clústeres de desarrollo de software, grandes clústeres de call centers para los Estados Unidos, grandes clústeres de data centers para gestionar toda la información del planeta. Entonces, son dos países muy interesantes. Mientras en un país creció en infraestructura la tradicional, el otro ha crecido en esa infraestructura que soporta la digitalización social. Entonces, me gustó colocarlos porque justamente nos van a permitir ilustrar un problema que estamos enfrentando en este momento y sobre el cual me encantaría reflexionar con ustedes. Denme tres diapositivas y volvemos a este tema a Henry. Ok, gracias. Bueno, solo para adelantar un poquito, hay dos personas que tienen levantada la mano. Bueno, el uno es Henry y no le veo al otro. Ah, es Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntame por favor. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Referente a la imagen, me llamó bastante la atención que, bueno, en el concepto de la posición que yo estoy como arquitecto, dice que en residencias va a crecer en dos tercios. ¿Eso quiere decir que va a ser más costoso el acceso a la energía o en sí va relacionado con el crecimiento poblacional? Va relacionado a la siguiente parte del árbol conceptual, el por qué. Porque primero hay un crecimiento sostenido de la población y luego hay un crecimiento sostenido de la economía, aunque de seguro con lo que nos está pasando entraremos en una época de recepción. Pero en realidad lo que ha sucedido generalmente es que el crecimiento poblacional y el crecimiento económico viene de la mano de la demanda de vivienda. Se crecen más viviendas, se necesita más energía, el gasto energético en cada unidad familiar empieza a crecer porque cada vez se necesitan más, o la familia exige servicios que antes no existían, las casas nuestras aquí en el centro son hermosas, son de tapia totalmente agradables en verano, muy abrigadas en invierno, pero no había temas de iluminación, no había temas de que había que poner internet para todo el mundo, que había cada vez más dispositivos electrónicos, cocinas de inducción, etc. Hay cada vez más servicios y eso te presiona exactamente en esos dos tercios. Si a esto le sumas que como seres humanos todavía no hemos aprendido a construir y construimos para poner iluminación artificial en el día, entonces tienes consecuencias de ese tipo. O hacemos casas exageradamente calientes para refrigerar, o hacemos casas exageradamente frías para colocarles climatización. Hay cosas que están presionando en que la vivienda siga creciendo. Si me das un momento, te mostraré luego una diapositiva donde vas a ver por qué está creciendo y de qué manera. Ok, muy bien. Dos segundos y volvemos a este tema. Bueno, estos son los datos. El por qué. ¿Por qué se da esto? Primero, porque tenemos un crecimiento sostenido de la población, aunque Eduardo nos dijo que la curva de crecimiento se ha aplanado un poco. Ahora está de moda hablar de curvas. La curva de crecimiento se ha aplanado. No estamos creciendo tanto. Los países emergentes no están creciendo tanto. De hecho, en contextos como China, como Singapur, como Taiwán, como Japón, como la misma India, las familias de muchos hijos ya no son el paradigma habitual. sin embargo, el resto de países emergentes, sobre todo América Latina, presiona para que la curva tenga todavía su pendiente alto. Entonces, tenemos un crecimiento interesante de la población. Hemos tenido grandes transformaciones de los modelos de gestión económica, sobre todo por la transformación conceptual alrededor de la economía. Ya hace diez años que los países desarrollados ya no han metido mano en los países subdesarrollados para cubrir sus crisis. Los países desarrollados hace diez años aprendieron lo que era una crisis económica porque generalmente lo que hacían era trasladarla a las zonas menos desarrolladas económicamente pero eso hace diez años ya no es una regla y consecuentemente como que el desarrollo económico ha sido un poco más sostenido y un poco más homóvil. Eso es importante. Pero luego está eh ah, perdón, me voy a solo para que tengan ustedes una idea de cómo va a ser el crecimiento. Aquí tienen ustedes una gráfica de crecimiento en tres grandes momentos. El primer momento es la demanda de energía en sectores finales. En estos sectores finales estamos viendo transporte, industria y la nota es que es la industria menos la industria que utiliza los combustibles fósiles sin combustionarlos. Luego está los combustibles fósiles que no se combustionan y luego están la parte de construcción. ¿Qué son los combustibles fósiles que no se combustionan? Se refiere a toda la industria petroquímica, al plástico, a los abonos, al caucho, ¿sí? A todo este tipo de cosas que obtenemos del combustible fósil. Si nos fijamos, prácticamente el tema industrial a partir de 2020 aparece como estacionario. ¿Por qué? Porque tienes un movimiento y ya no estás creando tanta industria tal como la entendíamos antes como la fábrica que produce algo. Esa industria no tiene mayor crecimiento, pero se generan nuevos tipos de industrias como las industrias del esparcimiento. De hecho, uno de los sectores más afectados con lo que nos está pasando es el turismo. Hace 20 años hacer turismo al Caribe era una aventura, era una cosa impensable. Y ahora es tan fácil como comprar el tour, pagarlo por cuotas y nos vemos, voy a ir a Margarita, voy a Curazao, voy a algún lugar. O sea, el turismo se convirtió en una industria. Por eso sucede que ya el concepto de la industria tradicional se mantiene, pero en cambio presionas en cosas como el transporte, porque en ese rubro de transporte aparece la movilidad del ser humano en todos los medios de transporte posibles, porque tenemos un cambio en el concepto. De hecho, se habla mucho de una época en la cual se ha desarrollado el sector de servicios, el sector del ocio. Es una cosa interesante. Veamos qué es lo que pasa con el tema del plástico. Empieza a aparecer una cultura de conciencia alrededor del plástico y a partir del año 2030 no se esperan crecimientos significativos en ese sector. Pero, ¿qué pasa con la vivienda, con la edificación? Entonces, se espera que realmente la consolidación de los centros urbanos, el acceso de las personas, de las familias a mejores condiciones económicas, les va a permitir endeudarse para conseguir una vivienda y las viviendas entonces se convierten en el principal sector de crecimiento de la demanda de energía en el mundo para el año 2040. Salvo que esta situación de la pandemia nos cambie significativamente el escenario, casi todos los investigadores han planteado escenarios que coinciden en los resultados. Por eso, el tema de la eficiencia de energías es clave aquí en los próximos 20 años. ¿Qué pasa en la región? Miren, esto de región también es una cosa muy interesante. Esto que ustedes ven aquí en la parte central es el crecimiento por región. Veamos, primero, aquí en verde están los países que corresponden a la famosa Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, el Club de los Países Ricos. Fíjense ustedes que el crecimiento de energía o de demanda de energía en estos países se estabiliza. se estabiliza. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que dejan de crecer? No, dejan de crecer. Lo que pasa es que internacionalizan su crecimiento. El discurso de Trump es un discurso nacionalista populista. eso de que voy a regresar todas las fábricas de los Estados Unidos. Eso le dio votos, le dio votos en su primera campaña de muchas personas que piensan que perdieron sus empleos porque las empresas se fueron fuera. El problema fundamental de los Estados Unidos es que es uno de los países que más energía consume. Ellos lo tienen bien claro. Una empresa más en los Estados Unidos significa dotarla de la energía necesaria y ya no tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se lo mando a México y México dice, órale, bienvenido, pero el que pone la energía es México. La internacionalización de las industrias obedece justamente a la necesidad de garantizar cierto nivel de sostenibilidad energética en el territorio propio e internacionalizar los problemas energéticos fuera. Y cuando hablo de internacionalizar los problemas energéticos fuera, me refiero a las dos dimensiones. Primero, que el país donde está la nueva fábrica dé la energía y luego que el país donde está la fábrica asuma los residuos. O es que ustedes han visto que regresa a los Estados Unidos el auto fabricado, mejor dicho, los residuos de la fabricación de los autos indígenas. Entonces, es un tema interesante. Fíjense ustedes, por favor, lo que va a pasar aquí. India y China aparecen como países que están creciendo, pero el que sigue, el que está manteniendo el tren es China. Tiene un crecimiento increíble. O sea, China es una cosa, ellos manejan otro tipo de escala, ellos manejan otro tipo de escala. escala. Mientras nosotros nos maravillamos por tener ciertas instalaciones eólicas que tienen, creo que llegarán a unos 300, exagerando, 100 kilómetros cuadrados de superficie, China construye 3.000 kilómetros cuadrados de parques solares año. Es otra cosa, ellos tienen una dimensión diferente de las cosas y ellos siguen presionando. ¿Qué es lo que va a pasar con África? África es un país, es un continente que sigue creciendo sin tener mayores expectativas, tienen muchos problemas sociales, todavía demasiados conflictos bélicos innecesarios que tienen debido al país. y de seguro ustedes escucharon lo que pasó el día de ayer con la famosa propuesta de los dos médicos franceses para solicitar una autorización a la Organización Mundial de la Salud para hacer un experimento de control natural del coronavirus en el África. O sea, mientras sigamos pensando que África es eso, vamos a tener serias complicaciones. América Latina, el que aparece ahí como otro, es una de las naciones, es una de las regiones de mayor crecimiento, el tren que nos lleva a todos se llama Brasil, la Argentina es un sub y baja, pero es Brasil el que corre. Eduardo, te vi, pero déjame terminar esto y te doy paso. ¿Qué pasa con el crecimiento o de la demanda energética respecto a cómo va a ser satisfecha? Seguimos todavía dependiendo de petróleo, lo que aparece aquí abajo con color verde y afortunadamente las renovables empiezan a tener un aporte significativo ya para el año 2040. Sin embargo, el sector emergente es el gas, el gas es el sector donde existe la mayor probabilidad que hasta el año 2040 podamos a través de su crecimiento suplir esa energía que va a necesitar el planeta en tanto en cuanto el tema del combustible tipo petróleo va a tener sus complicaciones. El gas en los próximos 20 años se va a convertir en un recurso estratégico de mucha mayor importancia que el petróleo. Consecuentemente, el tener gas te va a tener en mejores condiciones que no tenerlo. Y por si acaso, mis queridos amigos, les recuerdo que Ecuador no tiene gas suficiente. El gas del campo amistad es un gas interesante, genera algo de recursos, pero eso de ahí a sostener la demanda energética del país, no. El gas licuado de petróleo que nosotros utilizamos es importante. Entonces, eso se llama más o menos en prospectiva saltar de la sartén para caer al fuego. Si no tomamos ciertas medidas correctivas en los próximos 20 años, vamos a dejar la presión del petróleo para sentir la presión del gas. Muy bien. Eduardo, para no dejarte con la mano levantada, cuéntame por favor. Tengo una consulta. En los recursos que había justamente de esta unidad, había un documento adjunto del índice de desarrollo humano. Entonces, lo que me llamó la atención y realmente no entiendo por qué, en la parte final más o menos había una tabla donde había el listado de todos los países, ¿no? Y a nosotros nos ubicaban en el puesto 85 junto con China. Entonces, o sea, China es un país que crece a desmedida, por decirlo de alguna manera. Entonces, no entiendo por qué estamos en el mismo puesto, incluso ubicados en los países de desarrollo humano alto. A ver, qué buena pregunta para que esto pueda quedar claro y no tengamos ese pendiente. El índice de desarrollo humano no mide el crecimiento económico del país, no mide el desarrollo de infraestructura del país. El índice de desarrollo humano lo que mide es el acceso de las personas a ciertos servicios, incluye servicios de educación, servicios de salud, seguridad social, incluye ambiente limpio, incluye escolaridad media. Entonces, el índice de desarrollo humano lo que te dice es qué tan bien viven las personas de ese país. Entonces, cuando nos colocan en una escala al igual que China, lo que te está diciendo es de que un ecuatoriano promedio vive más o menos en las mismas condiciones que un chino promedio. Es decir, tiene acceso más o menos a los mismos sistemas de educación, más o menos a los mismos sistemas de salud, más o menos a los mismos servicios básicos, a la solubilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando el índice de desarrollo humano te coloca en la parte de arriba, lo que te único que estás diciendo es que has superado ciertas limitaciones que tenías cuando estabas abajo. Si tú ves los países abajo, generalmente son países que no tienen una buena infraestructura de salubridad y por lo tanto el tema de las enfermedades son más recurrentes, donde el sistema de educación todavía no es muy sólido, etcétera. Eso es lo que te mide el índice de desarrollo humano. No te está diciendo si somos desarrollados o no, simplemente te está diciendo cuál es la facilidad de acceso, cuál es la calidad de vida que tú tienes respecto a los ciudadanos de otro país. Entonces, eso es importante. Claro, claro, hay una correlación. Los países más desarrollados del mundo son los países que tienen los mejores indicadores de desarrollo humano, pero no nos confundamos, no vamos a esperar que Estados Unidos tenga el IDH más alto, que no es así. Si tú ves quién está arriba, tú vas a ver a los países nórdicos. Entonces, pero, ¿y por qué no está Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene un gran desarrollo, pero el ciudadano promedio no es que tiene acceso a todo. Sí, tienes acceso al sector, a la parte laboral financiera. ¿Sí? Pero, ahora mismo escuchamos todos los problemas que hay con el acceso al sistema de salud. El tema de salud pública es increíble en los Estados Unidos. La educación en los Estados Unidos, discúlpame, ¿por qué crees tú que las universidades, tal como lo decíamos hace un momento, importan estudiantes de posgrado? Porque el estadounidense, un estadounidense promedio quiere terminar el college y se pone a trabajar y vive para pasear por todo el mundo. No le interesa una escolaridad alta de intentar hacer una ingeniería, una maestría, un doctorado. Eso no forma parte del promedio, del ideario promedio del ciudadano estadounidense. ¿De acuerdo? Entonces, el IDH lo que te mide es la accesibilidad. Nada más. Ahora. Gracias, Clarice. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuemos, continuemos aquí. en el gráfico anterior no estaba previsto esto que aparece aquí ya en color amarillo, porque es una cosa que se va poniendo de moda, pero que la gente todavía no, no, no lo mete en la cabeza. Si mañana hablamos de poner una refinería de petróleo, todo el mundo tiene al menos una imagen, dice aquí vamos a tener que aplanar un terreno, vamos a tener que poner unas torres, bla, bla, bla. Y si decimos que vamos a construir una central hidroeléctrica, todo el mundo lo entiende. Y si decimos que vamos a construir un estadio, todo el mundo lo entiende, porque tenemos un modelo mental que nos permite ver ese objeto que vamos a fabricar en nuestra cabeza. Pero cuando yo les digo que vamos a ampliar nuestra presencia en la nube, ¿sí? Salvo Stephanie que trabaje en eso, todo el mundo dirá, sí, pero ¿y? ¿y eso qué? Es interesante cuando todo el mundo dice vamos a digitalizar los servicios. A ver, la digitalización exige tres grandes cosas. Primero, que tengamos los procesos lo suficientemente bien maduros y simplificados para soportar la digitalización. Segundo, que tengamos una disciplina. Y tercero, por Dios, ¿dónde vas a montar todo eso? ¿Por qué? La transformación digital, la querramos o no, tiene dos grandes aristas. Nos va a traer grandes aportes y nos va a traer grandes problemas. ¿Qué es lo menos? Necesito consumo de energía. Soportar una digitalización social, una transformación digital social, implica que nosotros podamos dotar de energía a estas nuevas industrias y vamos a tener problemas, obviamente, en esa dotación. Pero de seguro, si le vamos a contratar, por ejemplo, con que ya vamos a ahorrar papel y por lo tanto no vamos a talar árboles y eso nos va a permitir tener contribuciones y beneficios, interesante. Pero todavía no tenemos muy claro cómo está funcionando eso. En los recursos, les pedí que lean, que vean, perdón, uno de los videos de la DW y ahí en una parte muy interesante la entrevistan a la encargada de Microsoft en Holanda y cuando le preguntan cuánto va a consumir de energía y le dicen no estoy autorizada para responder por eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Un montón de energía que va a tener que venir de algún lugar. Mire, cuando nosotros nos hablamos de transformación digital, de la digitalización social, todo el mundo habla de una nube. ¿Qué es la nube? La nube es una metáfora para referirse a toda una infraestructura sobre la cual reposa toda esta información. Cada vez que yo subo un post a Facebook, cada vez que yo envío un mensaje de WhatsApp, no es que se va a la nube, sino que se va a algún lugar en el mundo donde esta información queda guardada. Todos entendemos el tema de nuestro computador. Nuestro computador guarda esa información. Pues entonces esto va a un lugar donde toda esta información se graba. Vamos a darle un momentito aquí en esta presentación tengo anidado un video. Espero que no me que no me falle ahora. Y mientras se carga, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver un video, un reportaje de Euronews respecto, perdón, respecto a uno de los data centers de Facebook en territorio europeo. Por favor, les invito a que lo veamos con atención. Visto desde afuera podríamos decir que este edificio es un enorme almacén y si lo es, se trata de North Pole, el primer centro de datos que Facebook ha crecido fuera de Estados Unidos. Fue inaugurado en 2011 y se encuentra en la localidad de Luleo, en el norte de Suecia, a de los kilómetros del centro polaráctico. La famosa red social posee hoy en día cuatro centros de este tipo en Estados Unidos. Su establecimiento en Luleo responde a los responsables a la necesidad de gestionar las enormes cantidades de datos electrónicos que cada vez más se generan en todo el mundo. Gracias. Como pueden ver, los servidores son muy seguros. No tenemos aquí lo que necesitamos. El diseño no es nada complicado ya que necesitamos que el aire circule entre ellos. De esta manera identificamos el trabajo de los técnicos cuando los aparatos necesitan ser reparados porque este tipo de operaciones deben ser muy rápidas. De eso, solo necesitamos un técnico para cada 25 o 45 mil servidores en Luleo. Según los responsables de Facebook, se trata del centro de datos más eficiente del mundo en lo que al consumo de energía se refiere. De hecho, en Luleo hace mucho frío. La temperatura media en invierno es de 20 grados bajo cero. El aire helado es bombeado desde el exterior. Se trata de un refrigerante natural que se mezcla con el aire caliente que generan los servidores. Toda una serie de vendedores instalados en las paredes del edificio mantienen la temperatura constante. Para los responsables de Facebook, se trata del centro de datos más respetuoso con el medio ambiente. El hecho de establecernos aquí en Luleo es muy importante. Existen dos redes eléctricas independientes que alimentan el centro. Se trata de hidroelectricidad. Así que toda la energía que utilizamos en el centro para alimentar todo lo que ven es 100% limpia. y esta es la razón principal porque la famosa red social decidió establecerse en Luleo. Hace un siglo Suecia empezó a construir centrales hidroeléctricas para responder a las necesidades de las industrias del acero, el hierro y el papel. Poco a poco estas industrias fueron debilitándose dejando el norte de Suecia con un importante excedente de energía. Representantes de la organización ecologista WWF subrayan que es importante recordar que los centros de datos deberían utilizar cada vez más energía limpia. Aunque sí, como explica Estefan Henningson, experto en cambio climático, estos centros también pueden tener un efecto positivo. Debemos recordar que nuestras sociedades utilizan cada vez más aparatos inteligentes y que los centros de datos nos ayudan a reducir nuestras emisiones. En parte porque la comunicación entre dos lugares diferentes del mundo es cada vez más fácil. Podemos, por ejemplo, contactar con una persona a través de una videoconferencia sin tener que viajar para verla. Otras organizaciones ecologistas recuerdan que Facebook no ha sido siempre tan respetuoso con el medioambiente. Los dos primeros centros de datos de la red social en Estados Unidos se encuentran en zonas que se alimentan principalmente de energía fósil, sobre todo la procedente del carbón. Para algunos expertos, Luleo ha dado la oportunidad a Facebook de convertirse en una red social un poco más verde. En este video hay dos momentos que son realmente impactantes. Primero, cuando el encargado se refiere a que esto es tan eficiente que solamente se necesita un empleado por cada 40 o 45 mil servidores. Estamos hablando de un encargado por cada 40 o 45 mil supercomputadores. Esto es una locura. Tengo una idea de lo que esto significa. Y el segundo momento que impacta es que había una represa hidroeléctrica que atendía a la industria del hierro, a la industria maderera y ahora solita está con ese centro. Si ustedes se preguntan dónde están sus imágenes de Facebook están ahí, están en este tipo de instalaciones. Entonces, la digitalización social tiene un costo energético altísimo que hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora mismo estamos hablando de una transformación social que nos va a llevar a digitalizar todos nuestros procesos. Genial. ¿Estamos listos como economía para sustentar todo eso o cómo va a suceder que solo los países que tienen el excedente de energía lo van a poder hacer? Por si acaso les dejo una pregunta de soberanía y es el hecho que toda la información de ustedes ahora está en alguno de estos lugares fuera del territorio ecuatorial. Fran, tú levantaste la mano. Sí, ¿cómo está estimado Pulsión? Buenas noches. Me genera una inquietud respecto al experto al experto en cambio climático que basa mucho su análisis referente al consumo de energía pero no habla referente a la afectación o a la influencia debido a toda esa carga térmica que finalmente por refrigeración que finalmente tiene que liberar al ambiente. Entonces, no sé si podríamos decir respecto al consumo de energía sí, relativamente son más limpios son más sostenibles pero referente en cambio al impacto ambiental que se tiene debido al efecto de calentamiento de toda esa masa térmica caliente que sale ¿cómo mitigaría ahí o si es que cae en el mismo principio de sostenibilidad? Eso es más que todo mi intercambio No, muchas gracias por tu pregunta no cae en ese lugar de hecho eso nos va a llevar al tema de la descarbonización lo que sucede es que si le pusiéramos costo real a las cosas creo que hace mucho tiempo dejaríamos de comprar tanta pendejada perdón por la expresión pero cuál es el tema ¿cuánto cuánto me cuesta el servicio de Facebook? Si tú le pones el daño ambiental que estás causando al enviar tremenda cantidad de calor a la atmósfera Facebook sería un servicio carísimo ¿sí? Como cuánto cuesta qué sé yo procesar la botella de agua que tú usas para tomar el agua y que luego le pones en el basurero ¿sí? Entonces el momento que tú le pones un costo a esas cosas te das cuenta que los servicios realmente cuando se inceras los costos el ser humano empieza un poco a abstenerse de consumir en forma innecesaria que es una parte bastante interesante Correa lo intentó aquí colocándole el famoso impuesto de los 10 centavos que fue totalmente mal interpretado pero hay lugares muy exitosos como por ejemplo San Francisco que fue la primera ciudad en el mundo donde te cuesta te sale más barato llevar tu recipiente de agua e ir a los puntos autorizados por el municipio que comprarte una botella de agua son cosas bastante interesantes que iremos hablando no te pierdas el curso cada vez se va a poner más más interesante muchas gracias esto que les he mostrado tiene que ver solamente con este esta intención social cada vez más más común de levantar información supuestamente la nube pero también hay otro gran factor que nos va a exigir energía a futuro cuando hablemos de digitalización que es la supercomputación este hecho por ejemplo de poder predecir el clima este hecho de poder tomar un montón de datos y llevar al concepto de una Smart City un Smart Country son cosas muy interesantes pero ¿cómo se hace? necesitas grandes recursos de computación por ejemplo como lo que vamos a ver en el siguiente video del Centro de Supercomputación de México no quiere caminar permítame un segundo voy a dejar la presentación solamente para mover la diapositiva ese es producto del del video anidado que tenemos ahí listo vuelvo vamos a ver aquí no vamos a ver todo el video vamos a ver un fragmento es el Centro de Supercomputación del Instituto de Matemáticas en México vamos a ver Dentro del paisaje boscoso del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo En Ocoyoacá, que es Estado de México Una estructura de color metálico llama poderosamente la atención Es una obra de arte del escultor Sebastián Que alberga a la supercomputadora más poderosa de México Es el laboratorio de matemática aplicada y cómputo de alto rendimiento Ángeles, en simple estado Es una supercomputadora que tiene arriba de 400 Esto viene a ser equivalente a contar con 25.000 laptops Trabajando simultáneo y conjuntamente Además de su poder de cómputo Destaca la velocidad de transmisión entre sus componentes Equivale a transferir todos los datos de 13 DVDs en un parpadeo Y su capacidad de almacenamiento de 1.3 petabytes Puede guardar 6.000 veces la información de la biblioteca Vasconcelos Todo este poder informático permite a los científicos de hoy en día Estar en la punta del desarrollo del conocimiento Que a diferencia de tener que hacer los experimentos Y el costo que involucra y el tiempo que involucra Ahora podemos, por estos modelos matemáticos Simulación por computadoras como la de Abacus Realmente hacerlo en la máquina Manejar todo el contorno, todas las variables Entender bien y entonces pasar a una fase experimental Donde ya tenemos realmente una visión muy profunda De lo que estamos haciendo Abacus ha participado en 80 Hasta aquí lo que nos interesa del video Luego les invito a que lo vean en extenso Imagínense ustedes Que alrededor de las perspectivas de desarrollo En el mundo entero se empieza a hablar De la creación de sistemas De solas inteligentes El tema de Big Data El tema de redes de sensores Para que nos sirva para predicción Ahora mismo en Ecuador hemos hecho pasos O hemos dado pasos significativos Por ejemplo para monitorear el desempeño Del Sistema Nacional de Transmisión Eso está controlado Los famosos sistemas SCADA, etcétera, etcétera Ahora empiecen a multiplicar Para colocar todas las actividades del ser humano Con datos y empezar a generar A tomar decisiones, simular A hacer modelos de predicción, etcétera El gasto computacional Detrás de toda esta De estos retos tecnológicos Es altísimo Y el costo energético es totalmente alto Hoy, en este momento Estamos compartiendo con ustedes Una charla Utilizando los recursos Del entorno Canvas y de Zoom Dos aplicaciones que no tienen Servidores en Ecuador Los servidores nuestros Están en los Estados Unidos Si es que me equivoco Stephanie, me corriges Pero es así Esta información no está generándose en Ecuador Entonces, piensen ustedes En lo que va a significar La transformación digital de la sociedad En resumen Cuando hablamos de demanda energética En los próximos años Tenemos que entender Que va a haber una tendencia De seguir creciendo En los sectores tradicionales Llámese transporte Llámese industria Llámese la industria petroquímica Que es un apartado especial O llámese el sector residencial Vemos que esta demanda energética Va a ser atendida Generalmente Manteniendo el aporte petrolero Pero apostándole muchísimo más al gas Y a las energías renovables Y vemos que esta demanda Va a venir sobre todo De las economías emergentes Mientras los países Más desarrollados del mundo Van a estabilizar su demanda energética Los países que están creciendo Y aquí va a haber un aporte importante De América Latina Vamos a empezar a exigir más energía Sin embargo No hemos contabilizado todavía Lo que va a significar La verdadera transformación digital De la sociedad Que va a suceder Cuando toda nuestra información Toda nuestra Quehacer diario Se coloque en la famosa nube Y ahora vieron la nube ¿Qué significa la nube? Esa infraestructura tecnológica ¿Qué necesita? Que se le dote de energía Ahora saco del cajón Una de las preguntas Que hizo hace un momento Henry Que quedaron sin resolver Ese tipo de tecnología Es la que existe en India Entonces mientras China Ha desarrollado La super carretera Los grandes aeropuertos Los grandes puertos India lo que hizo Fue implementar Todo este tipo De infraestructura Para soportar La digitalización social Y eso le ha convertido En India En uno de los países De mayor impacto En temas De desarrollo De software De desarrollo De servicios Desarrollo De servicios Sobre redes De telecomunicaciones Etcétera India es una potencia mundial Entonces ambos Demandan mucha energía El uno para construir Las cosas A las cuales estamos Habituados Y el otro Para construir Estas cosas A las cuales No estamos muy habituados Y que necesitaba Presentarles Entonces como Futuros expertos En energía Cada vez que alguien Les diga la nube Pues díganle Que la nube Realmente tiene forma Y que es un Es una industria Energodemandante Pero gigantesca ¿Sí? Muy bien Terminamos aquí El primer apartado Si ustedes tienen Alguna duda Alguna inquietud Por favor Con muchísimo gusto Conversamos Este Henry A ver Henry Cuéntame Por comentarle Que justamente La India Estuve la oportunidad De estar allá Estudiando Y conversar Con el diplomático De Ecuador Sobre el crecimiento De India Y él mencionaba Que En ese tiempo Era 2009 Mencionaba Que la India Realmente es una potencia Que está como Despertándose Igual que China Y mencionaba Que en ese momento No es importante Para ellos Una fijación En qué pasa Con el medio ambiente Pese a que Por su cultura Milenaria Lo estaban Lo deberían haber notado Pero saben que A ellos Lo que les importaba Ahora es el crecimiento Industrial y tecnológico En gran manera Que no había Una forma En que ellos Tomen en estos momentos Una decisión Sobre lo que le pasará Al planeta Lo que ellos querían Es transformarse Y ser de los países Poderosos del mundo Mira tú Muchas gracias Por tu aporte Jorge Salazar También ha levantado La mano Sí Jorge y compañeros En realidad Debo decir Que Cada clase Que tenemos En esta maestría Deja un poco Un pocotón De enseñanzas Y deja un montón De mundo Por descubrir Y como decía usted Hace un momento Jorge Este es un tema No de problemas Y veo que cada vez Se abren más oportunidades Exactamente El fenómeno Que siempre preocupa Es que Todo este Panorama Todo este escenario Que vive el mundo Está cogido de la mano De un tema comercial De un tema De alienación De qué es lo que tú Tienes que consumir Si tú no tienes Tecnología 4G Ya estás fuera del baile Y así viene la 5G Entonces todos vamos a querer Tecnología 5G Ciegamente A pesar de que sabemos Que estamos impactando Ayudando a impactar el mundo Si no tienes una Smart TV No estás en el baile Si no tienes Facebook Yo no tengo Facebook Y aquí en mi casa Les hago una infidencia Dicen Pero papi Ponte Facebook No me hace falta No me hace falta todavía Pero Estamos Estamos alienados O sea Si no estamos con esto Simplemente no estamos Y ese es el tema Es como la ropa de marca Si no te pones Aquí en Quito Marca Sara Estás fuera de todo el grupo Pues no estás No estás en la moda nada más Y todo se traslada Al consumismo Y el consumismo Creo que No es que creo El consumismo es uno de los elementos Que nos hace consumir Valga Reyes Nos hace un montón de energía Gracias Muy bien Jorge De hecho Yo creo que Lo que tú has dicho Se complementa muy bien Con el tema De que nosotros Perdimos La posibilidad De jugar O de establecer Nuestras reglas En el mercado internacional Porque Renunciamos a la generación De tecnología De tecnología No hay una cosa Más extraña Que cuando la persona Te dice Oye la tecnología China es mala ¿Ah? ¿Y cómo es la tecnología ecuatoriana? Pues que no tenemos Ese es el problema El problema no es que la China Sea mala Sino que nosotros No jugamos No ponemos Nuestras propias reglas Y solamente Para cerrar esto Y pasarle a Frank Que está levantando la mano Lo más probable Es de que ahora Se venga un mundo distribuido Y en este mundo distribuido Vamos a tener La posibilidad De hacer las cosas Con una visión Ya no tan global Sino un poco más local Pero necesitamos Estar listos Lo peor que nos puede pasar Es de que en esta Desglobalización No tengamos La oportunidad De jugar Porque simplemente Nos hemos quedado Como grandes espectadores Ese es el tema El temor fundamental Frank Por favor Muchas gracias Me queda Me queda Para fortalecer Un poco más El criterio Cuando nos referimos A cambio climático Es Nos referimos justamente A esa capacidad De regeneración Que tiene el medio ambiente ¿Correcto? No No todavía Llegamos ahí Vamos a llegar ahí Pero no No es eso Todavía no hemos llegado A ese momento Espérame Frank Ya Ok gracias A ver Entonces Lo tengo a Stalin Y luego lo tengo A Juan Carlos Guamán Ya Aló ¿Cómo están? Buenas noches Hola Stalin Buenas noches Bien Para aportar un poco Al tema De De Lo que Conversábamos De digitalización De la información El tema De las nubes Y todo eso Si bien Vamos a llegar A ese punto También como usuarios Se demanda Mejores velocidades De A nivel de conexión Lo que es internet Y datos ¿No? Como mencionó El compañero Jorge Si bien estamos A la vanguardia De tecnología 4G 5G Pero ¿Qué está detrás De todo eso Para el desarrollo De estas nuevas tecnologías? Hablamos que Si no estamos Con un smartphone De última tecnología No tenemos Un acceso A todo este tipo De sistemas ¿Sí? Entonces Va de la mano También con el despliegue De redes De telecomunicaciones Que nos permitan Como usuarios No solo a nivel De usuarios residenciales Si no de empresas Es tener El acceso masivo A toda esta información Sí Perfecto Creo que el día Marte les comentaba eso O sea Vemos todo lo que necesitamos Toda esa infraestructura Todos los dispositivos Hay retos tecnológicos Tremendos Adelante Juan Carlos Y luego Maje Que levantó la mano También Buenas noches Jorge Luis Compañeros Buenas noches Juan Carlos Deseo Primero Felicitarle Y yo le comento Yo estoy ya Volviendo a estudiar A los 11 12 años Más o menos Nuevo en esta cuestión Del campus Y todo He estado un poco Alejado de esto Y volver a retomar La parte de energía Y revisado Todo La unidad 1 O unas cosas De la unidad 2 Me ha llamado mucho La atención Que uno al ser técnico Específicamente Desde mi punto de vista Nosotros nos enfocamos Mucho en la parte eléctrica En ese vector energético Que es la electricidad Y analizando los demás Campos Me llama la atención Y deseo preguntarle Si es que Del cuadro que vimos De las tres comparaciones De que se va a construir Más en el año 2040 No sé si en la parte De buildings De construcción Toma la parte De que estamos abordando Ahorita De la digitalización Porque yo al menos En el cuadro No se indica Una parte específica Y según lo que vemos Y la información Que nos ha dado usted En los videos Y todo Yo creo que es Un valor bastante fuerte De demanda de energía Que se va a tener ahí Al menos Después con el 5G El internet de las cosas Que vamos a conectar El refrigerador A todas las cuestiones Todos los electrodomésticos Entonces De lo que yo analicé Bueno en los videos Y todo Dice que si bien Vamos a dejar de Consumir ciertas cosas Por ejemplo ahorita El director de transporte Un poco de cosas Está disminuido Pero en cambio Con esta parte Del Zoom Con demanda Por parte De la digitalización Se va a subir La demanda O sea si bien Perdemos uno Pero subimos el otro Exactamente La parte aquí Es como equilibrarlo Y si hay algún Algún dato estadístico De esa parte Eso podría Pasar de Gracias Claro A ver Muy buena pregunta Generalmente Las predicciones Se basan En modelos matemáticos Como les comentaba Hay varias instituciones Que se dedican A hacer este tipo De investigaciones Lo que nosotros Hemos tomado Es el tema De la Agencia Internacional De la Energía Esta organización De la OECD Que es una de las No quiero decir Las más serias Pero una de las más Prestigiosas Que hay En este momento En esta proyección Ellos consideraron Cuatro elementos Fundamentales Para el sistema Residencial Primero El hecho De que aparecen Más casas Y por lo tanto Se necesita La energía Para los temas Habituales Llámense Iluminación Y fuerza Segundo Ellos prevén De que Vamos a tener Un cambio Climático Sostenido Y por lo tanto Necesitamos Prever Más energía Para el tema De la climatización Tanto Enfriamiento Como para Calentar Este es otro Otro rubro El tercer rubro Que ellos incluyen Es el concepto Justamente De la digitalización De la vivienda Y la digitalización Social Es decir Lo que usted nos comenta El colocar El congelador En internet El poder tener La lista de compras Que voy a realizar En mi celular Todos esos conceptos Pasan obviamente Por el tema De la De consumo De energía Y el Cuarto Ellos se refieren A los conceptos Modales Por ejemplo Este tema De iluminaciones Monumentales El tema De Iluminaciones De jardines Etcétera Que son conceptos Que no eran Propios del diseño Arquitectónico De hace unos 30 años Pero que ahora Es muy Muy de moda Entonces Estos Cuando Con estos cuatro Modelos Con estos cuatro Criterios Se hace Se hace esta Proyección Entonces Sí A futuro Vamos a tener Un crecimiento Bastante alto De demanda De energía En el sector Residencial Y construcciones En general Muy bien Muchas gracias Por favor Juan Carlos Gema Ya nos cambió Gema El nombre Hola Gema Buenas noches Hola Gema Que me olvido A veces he cambiado Ya Sí No Este En todo este Análisis De la energía Bueno Que se hizo Como título La demanda De la energía Me saltó A la mente Una de las preguntas Iniciales De la unidad Uno Que decía Estamos en una crisis De energía O una crisis De sergía Entonces Poniendo en comparación Bueno O trayendo Este concepto De sergía ¿Cuál va a ser Entonces el aspecto De este Aumento De demanda De energía Aumento De demanda De energía O de exergía No Sigue aumentando La demanda De energía Se dice En los medios Tradicionales Que estamos Ante una crisis Energética Porque no tenemos La energía Suficiente Para atender Pero hay algunos Técnicos Que dicen Que no Que en realidad Lo que sucede Es de que todavía No hemos logrado Aprovechar En su totalidad Toda la energía Disponible Y por lo tanto Que si nuestra Exergía Fuese más grande De seguro Pudiéramos Satisfacer Fácilmente La energía La demanda Que tenemos hoy Y tener un poco De reserva Claro Tampoco Hay que ser Exagerados Entonces Si la exergía Nuestra Pasa al 100% ¿Podemos seguir Creciendo? No Hay que Tener Una prudencia Pero Esa es la explicación Crisis energética En el sentido Que no tenemos Energía Pero los expertos Hablan de que Nuestra crisis Actual Es exergética Porque no Tenemos la capacidad De aprovechar Toda la energía Que en este momento Está ahí En el planeta Que si lo hiciéramos Pudiéramos Tranquilamente Atender la demanda Actual ¿Sí? Y ahora estamos Hablando De que Vamos a seguir Creciendo En una demanda Energética ¿Sí Gemma? Perfecto Clarísimo Gracias Listo Stephanie Buenas ¿Me escuchan? Sí Claro que sí Ya Este bueno Yo quería aportar Un poco Al tema De digitalización Que estaba mencionando Y bueno Pues la verdad Es que yo considero Que sí va a traer Un gran aporte Por ejemplo Considerando Lo que decía El otro compañero Sobre la nube Prácticamente Nosotros estaríamos Virtualizando Todos los servicios Por ejemplo En donde yo trabajo Ahora Estamos trabajando Algunos servidores físicos Pero esto es Un poco complicado Porque digamos Instalamos Algún sistema operativo Alguna aplicación O algo Y a la larga Esto nos va a complicar Para actualizaciones Porque necesitamos Comprar nuevos discos Nuevas memorias Entonces Es más complicado Es un mayor gasto De energía ¿Y qué es lo que Nosotros hacemos? Pues estamos Empezando a trabajar Con la virtualización Que es mucho más fácil Actualizar un sistema operativo Que es Instalar los parches Entonces Sí es verdad Que nos va a traer Un gran aporte Pero a nivel de la nube Por ejemplo Yo creo que también Se aumentaría bastante Lo que es el consumo energético Para mantener los servidores A nivel mundial Ya sea Por ejemplo Que se yo El de Amazon Entonces También mencionaban Sobre las tecnologías 5G Y bueno Conjuntamente Con 5G También va a llegar Lo que es la tecnología Wi-Fi 6 Pero Wi-Fi 6 Se va a desplegar Lo que es para Uso de interiores Y tecnología 5G En exteriores Si es verdad También Que esto implica Que nosotros Debemos cambiar Como decía el compañero Los teléfonos celulares Porque necesitamos Nosotros estamos solicitando Mayor demanda De conexión Mayor demanda De almacenamiento Eso Bien Solo para reforzar Un poco Lo que nos acaba De comentar Stephanie No se olviden Por favor Que nos encontramos En un momento De transición Tecnológica También que es Muy importante Más o menos Nos encontramos En igualdad De las condiciones Que tuvieron que vivir Las personas Cuando pasaron De la De la El conocimiento En los libros Entonces Nosotros estamos En este momento Dejando el mundo De lo impreso Para entrar A un nuevo mundo De lo digital Entonces estamos Más o menos En ese mismo Paradigma histórico Estamos cambiando De conceptos Es bastante difícil Aventurarse En este momento De decir Que es lo que va a pasar A futuro Y por eso Si me gustan Las reflexiones De este experto En temas Ambientales Que dice Que lo importante Va a ser Que podamos Sopesar Las cosas Positivas Y las cosas Negativas Y tal Como les comentaba En el ejemplo Del paisaje Mientras Las cosas Positivas Pesen más Que las cosas Negativas Podríamos pensar Que como Civilización Le podemos decir Si Porque Nunca vamos A tener Nada Totalmente Positivo Pero obviamente Lo que tenemos Ahora es un escenario Donde Tenemos La parte Negativa Más Grande Y la parte Positiva Más Pequeña Entonces Eso también Tenemos que tener Un poco De cuidado ¿No? Muy bien Vamos a Continuar Permítanme Voy nuevamente A la A la siguiente Diapositiva Muy bien Continuando Vamos a Vamos a Vamos a Empezar Ahora sí A acercarnos A lo que Le preocupa Frank La definición De cambio Climático Nos vamos A hablar Primero De huella Ecológica Y luego Vamos a Hablar De cambio Climático Esta es Una imagen Real Tomada De National Geographic Es en La parte Me parece Que es En Ciudad Del Cabo Si es que No me equivoco Está una Persona Desde una Zona Que se nota Que en su Momento Fue de Actividad Agrícola Se puede Ver Porque Al irse El agua El terreno Se ha Fracturado Y está Viendo Hacia la Ciudad Entonces Tú no Puedes Ignorar El Tema Del cambio Climático Es algo Que está Sucediendo Y que Tenemos Que tomar Conciencia En los Documentos Que les he Compartido Sobre todo Cuando hablo Del caso De la Estación Orbital He puesto Un par De videos Sobre Cómo Los Enfoques Políticos Pueden Influir En esto Y les he Puesto A dos Grandes Líderes De los Estados Unidos Al Gore No es tan Grande Al señor Trump Es grande De alto Pero no De otra Cosa Al Gore Como el Que ha estado Atrás De que nos Concienticemos Sobre el tema Del cambio Climático Y el señor Trump Diciendo Que eso Es un Cuento De alto Entonces Como sociedad No tenemos Que esperar Que las personas Que tienen El Deber De tomar Decisión Por lo hagan Sino que nosotros Tenemos que Construirlo En forma Individual A ver Porque Permítame Un momentito Voy a salirme De la Está pasando Algo En la Presentación A ver Listo Vamos Aquí Ya no Lo necesito De seguro Son los Videos Anidados Que han Generado Un poquito Más De complicaciones Habituales Ya Listo Aquí ya lo tenemos Perfecto Miren ustedes Aquí Está la demanda Humana La demanda De recursos Que hacemos Los seres humanos ¿Sí? Y eso Existió Desde que apareció El primer ser humano Sobre la superficie De la tierra Igual que en el tema Del paisaje Nosotros demandamos Tenemos que comer Tenemos que cubrirnos Tenemos que vestirnos Necesitamos Cosas Y por lo tanto Demandamos Al demandar Generamos un impacto ¿Sí? Y ese impacto Está bien En tanto En cuanto No Superemos La biocapacidad Del planeta Esa relación Esa ecuación Impacto Más Biocapacidad Es la que tenemos Que tener cuidado ¿Qué es la biocapacidad? Es la capacidad Que tiene el planeta De producir Viene Para nosotros Y recuperarse De los Residuos Que nosotros Podamos generar La biocapacidad Del planeta Tiene dos Grandes elementos Darnos los recursos Que necesitamos Y recuperarse De los residuos Que nosotros generamos Así como En un ecosistema Totalmente saludable En una zona Protegida Donde Los depredadores Comen a sus presas Entonces El equilibrio Está en Que hay un número Suficiente de presas Para el número Suficiente de depredadores Y la naturaleza Tiene la capacidad De regenerarse De los residuos Que la actividad De caza Pueda generar ¿Sí? Es un concepto Muy importante Porque Generalmente Solemos pensar Que la biocapacidad Es solamente Generar cosas No Y es también La capacidad De recuperar Cuando nosotros Medimos El impacto Que tenemos Sobre la biocapacidad Del planeta Se crea Lo que se llama La huella Ecológica ¿Por qué huella Ecológica? Porque es como Que ustedes van Caminando por el fango Y ponen su pie Ponen ustedes su pie Se levantan Ustedes les dejan Dejan grabado La huella De su pie Están diciendo Mira Esto es lo que Nosotros hemos estado Aquí Cuando el ser humano Llega a un lugar Y recoge frutas Genera un impacto Eso es una huella Ecológica Cuando el ser humano Tala el árbol Genera una huella Ecológica Cuando el ser humano Abandona la madera Para que la madera Se descomponga Y entre comillas Se transforme En abono Se genera Una huella Ecológica La huella Ecológica Es un concepto Que está relacionado Generalmente A dos elementos Muy interesantes De la biosfera Que es el suelo Biológicamente productivo Y el agua Nosotros Como habitantes De este planeta Vivimos en la corteza Terrestre Y necesitamos Del suelo Para Porque ahí crecen Los vegetales Que consumimos Ahí están las plantas Que aprovechamos Ahí están los minerales Por lo tanto Necesitamos del suelo Biológicamente productivo Y obviamente somos Una especie Que necesita del agua En forma Recurrente Por lo tanto La huella ecológica Del ser humano Generalmente Se mide en temas De cuál es el impacto Que generamos En el suelo Y cuál es el impacto Que generamos En el agua ¿Sí? Y vuelvo a insistir La huella ecológica Se determina Simplemente Como la capacidad Que tiene nuestro planeta Para producir Todos los productos Que necesitamos Y absorber Los desechos Que producimos Eso es importante Ahora Si regresamos Un poco A nuestra ecuación Tú vas a ver En este eje Una cosa muy interesante Acá voy a decir ¿Cuánto podemos producir? En el año 2006 En un ejercicio Que hizo la La WWF Esta organización Ambientalista mundial Se tomó ¿Cuál era la población Del mundo? Se dividió Para la superficie Del mundo Que era Utilizable Que era Biológicamente Productiva Y se determinó Que a cada ser humano Le correspondía Más o menos Para satisfacer Las necesidades Que estaban presentes En el año 2006 1.8 hectáreas Un ciudadano Del año 2006 Para sobrevivir Adecuadamente Para no tener Ningún tipo de problema Necesitaba 1.8 hectáreas Para que Sus Necesidades Sean satisfechas Y para que El planeta Tenga la capacidad De recuperarse De los desechos Que producían Pero resulta Que ya para ese mismo año Cuando hablamos De cuánto consumíamos Había un montón De cosas útiles Y un montón De cosas inútiles Que habían hecho Que en promedio Miren este número rojo Necesitábamos ya 2.7 hectáreas Por persona Pero si el planeta Solamente tiene 1.8 Y nosotros Le estamos exigiendo 2.7 Significa que el planeta Está sobrecargado Y el planeta Está sobrecargado Y de ahí puedes tener Un montón de lecturas Puedes tener lecturas Como el hecho De que al sobrecargar El planeta No todo el mundo Tiene acceso A estas 1.8 hectáreas Para que pueda sobrevivir Y por eso empiezas A explicar Por qué hay Poblaciones Que están relativamente bien Y por qué hay Poblaciones Que tienen tantos problemas Puedes hablar De acumulación De capital O el enfoque Que tú le quieras dar Quiero Centrarme En esta parte De aquí Es una parte Muy importante Al mismo año 2006 Ya se reconocía Que en el comportamiento Humano Que exige energía Teníamos claramente Dos patrones Aquellas cosas Que eran útiles Y aquellas cosas Que eran inútiles Inútiles El problema Es que nos habíamos Acostumbrado A esta ilusión Óptica De la energía Infinita Y por lo tanto En nuestro comportamiento Teníamos un montón De energía Endosomática Que no está Perdón Exosomática Exosomática Que no está Contribuyendo Absolutamente A nada Hay un montón En el comportamiento Humano Que no No tiene sentido Hay muchas teorías Que intentan Explicar Por qué Los seres humanos Nos comportamos así Hay una que dice Que querramos o no Seguimos siendo Animales Entonces hay el tema Este ¿Por qué Sales A darme una vuelta En el carro Y con el equipo De sonido A todo volumen? ¿Cómo lo explicas eso? Eso no es Endosomático Eso es Exosomático Neto ¿Para qué sirve eso? Entonces hay teorías Que explican Ese tipo De comportamientos Permítanme Quiero que vean Este mapa Este mapa Es un mapa Interesantísimo Lo tienen Ustedes En sus recursos Es el mapa Mundial De la huella Ecológica Que produjo La DWF Para el año 2018 Pero que está Construido con datos Del año 2014 Mientras más rojo Mayor Es la huella Ecológica Del país Es decir Más Los ciudadanos Exigen Del planeta Hectares Hay que entenderlo así Mientras más es la huella Ecológica Significa que Un país Por ejemplo En amarillo Su ciudadano Puede salir Con 1.8 hectáreas Pero el país Que está en rojo Su ciudadano Necesita 5, 7 Hectares Para atender Sus necesidades Eso significa Esta huella Ecológica Mientras más Área Productiva En términos De suelo Biológicamente Activo Y agua Necesitamos Mayor es la huella Ecológica Que estamos Creando al planeta Curiosamente Aunque aquí Se ve Un color Muy rojo Para los Estados Unidos Y el Canadá El país Con la mayor Huella Ecológica Es Catar Es Catar Catar es el país Que tiene la huella Ecológica Más fuerte Del mundo Entonces Bueno ¿Y por qué? Porque resulta Que Catar Vive De la ilusión Óptica Que se llama Los combustibles Fósiles Es un Es un país Es un No recuerdo Ahora mismo Su organización Pero tienen Tienen un rey Tienen un monarca Y entonces La familia real Es dueña De los De los pozos Petroleros Venden Petróleo Raimundo Y todo el mundo Y ese dinero Que ingresa Les ha permitido Tener un nivel De vida Altísimo Entre comillas Pero el costo El costo Ambiental Es altísimo También ¿Sí? Resulta Que hace Mucho tiempo En términos De De gestión Del ambiente Ya no hablamos Tanto De hectáreas Y no hablamos De hectáreas Globales Porque resulta En Hay países Que exigen Tanto terreno Que no lo tienen Y por lo tanto Tienen que echar Mano De este terreno Ficticio En otros En otros Países Y por eso hablamos De famosas Hectáreas Globales Entonces Imagínense Que yo vivo En un país De dos Hectáreas Y mi huella Ecológica Es de seis Hectáreas Entonces Es obvio Que tengo Dos Hectáreas De mi De mi País Y les tengo Que coger Las otras Cuatro De otro Lado ¿Sí? Esa es otra Forma de explicar Por qué tenemos Tantos Conflictos Geopolíticos ¿Sí? Porque los Estados Unidos Siempre anda Fuera Buscando Entre comillas Energía Porque no es Suficiente Las hectáreas Que tienen En su país Para sostener El consumo Energético De la población Tienen Están Están Obligados Si no Van A perecer Eso Ha sucedido Históricamente Con todos Los Países Que han Tenido Poder Tienen Que ir Fuera Si ya Leyeron El documento De Zoom Que es Muy Interesante Él nos Habla De cómo Los Países Que en su Momento Tuvieron Éxito Estaban En la Parte Superior De Demando En el Planeta Al perder Los Medios De Provisión De Energía Simplemente Han Sucumbido Como Sociedad Los Estados Unidos Se Encuentra Exactamente En ese Momento Eso Le Pasó A A Los Griegos Eso Le Pasó A A Los Romanos Eso Le Pasó A Los Españoles Eso Le Pasó A Los Ingleses Y Eso Les Está Pasando A Los Estados Unidos No Sabemos Quiénes Serán Lo Más Probable Es Que Los Próximos Sian Chinos Pero siempre Hay Un Grupo Social Que Está Como En La Parte Superior De La Escala Geológica En Plata Espero Que No Me De Más Problemas El Computador Aquí Les Vamos A Hacer Un Link Vamos A Pasar Directamente A Una Página Web De La National Geographic Donde Se Habla De Los Países Que Tienen La Mayor Huella Ecológica Entonces Y Se Van A Encontrar Con Países Que Uno no Esperaría Si de hecho Les Hubiese Puesto Por Tarea Que Me Digan Cuáles Son Los Países De Mayor Huella Ecológica De Seguro Me Ponían El Top De Los Países Industrializados Pero Veamos Vamos A Empezar El Top De Los Diez Pero Empezando Desde El Puesto Más Bajo Irlanda ¿Por qué? Es Una Isla Muy Pequeña Con Muchas Complicaciones De Clima Y Los La Satisfacción De Sus Deprimientos Les Obliga A Internacionalizar Estas Famosas Hectarias Tienes Hectarias Globales No me Ayuda Mucho Esto Bueno Canadá Australia Bélgica Dinamarca Los Emiratos Árabes Unidos Y Catar Catar Al Frente De Los Países Con Mayor Huella Ecológica Tenemos Algún Compañero Que Tiene El Micrófono Abierto Espero Que No Lo Estén Torturando Ponemos Los Ruidos Bien Extraños Pero Apaguémosle Ya ¿Por qué? Muy Bien Es La actividad Del ser humano Que Incluso Estamos Empezando A Cambiar Hasta La Historia De Nuestro Planeta El Otro Día No Recuerdo A Cual De Ustedes Le Hice Una Pregunta En El Foro Cuando Él Nos Hablaba De Que Nos Íbamos A Destruir Como Planeta Yo Dije Que Eso No Era Tan Cierto Lo Que Va A Suceder Es Que El Planeta Se Va A Liberar De Nosotros Ya Somos Tan Orgullosos Somos Tan Variosos Que Pensamos Que Le Vamos A Terminar Al Planeta No El Planeta No Lo Vamos A Terminar El Planeta Nos Va A Terminar A Nosotros Hay Una cosa Interesante Pensamos De Que Todos los Daños Que Hacemos Le Vamos A Terminar Al No Otro Es Tan Fuerte La Actividad Humana Que Este Período Geológico Que Se Amaba Holoceno Ahora Lo Hemos Empezado A Llamar El Antropoceno Es decir El Período De La Historia En El Ser Humano Prácticamente Ha Transformado El Planeta Cuando Nosotros Empezamos A Transformar El Planeta Hemos Generado Un Caos Ecológico Brutal Pero Nuestra Principal Culpa Es Haber Liberado Carbono A La Atmosfera Esto Es Importante Nuestro Planeta Tiene La Capacidad De Regularse Los Vientos En Nuestro Planeta Existen Porque El Planeta Tiene Un Sistema De Aire Acondicionado Cuando El Sol Caliente En La Zona Tórrida Caliente El Aire En La Parte De Los Polos El Aire Es Más Frío Y Entonces Se Generan Estos Vientos Alicios Para Igualar La Temperatura Del Globo Terra Nuestro Planeta Tiene Ese Sistema Los Seres Vivos Generamos Carbono Este Carbono Queda En Atmosfera A veces Se Atrapa Se Va Al Mar Pero El Tema Es De Que Estamos Liberando Al Quemar Combustible Fósil Carbono Y Otros Gases Que Se Laman Gases De Efecto Invernadero A Atmosfera Que Están Haciendo Que Que Cuando Los rayos Del Sol Ingresan Hacia La Superficie De La Tierra Gran Parte De De Deberían Reflejarse Pero Como Está Esta Capa De Carbono Lo Que Hemos Hecho Es Atrancar Y Entonces Nuestro Planeta Ha Empezado A Calentarse Por Eso Se Lama Gases De Efecto Invernadero Estamos Como Un Invernadero Donde Las Plantas Empiezan A Crecer Bien Cuando Empieza Planeta Pero No En Ciclos Tan Cor De Hecho Ustedes Saben Que El Tema De Las Época De Hielo Ha Hido Recurrente En Nuestro Planeta Pero Generalmente El Intervalo Era Un Intervalo Alto Pero Nosotros En Este Momento Hemos Generado Tanto Calor Que Por ejemplo Empezamos A Derritir El Hielo Que Estaba En Los Casquetes Polares Eso Significa Que Empieza A Entrar Más Agua Al Mar Más Agua Significa Que La Salinidad Del Mar Disminuye Eso Significa Que Muchas Especies Marinas Están Condenadas Eso Significa Que Muy Pronto En Guayaquil Van A Tener Que A Nadar Y Ese Tipo De Cosas Y A Esto Que Estamos Creando Consecuencia De nuestro Calentamiento Global Es lo Que Llamamos El Cambio Climático Y El Cambio Climático Afecta A Todos Por Igual Porque No Hay Ningún Solo País En El Mundo Que Pueda Decir A Nosotros No Nos Va A Pasar Absolutamente Nada Este Creo Que Es El Gráfico Más Feo Que Podemos Presentar Pero Es Un Gráfico Que Te Muestra Cómo Planeta En Aceria Entre 1951 Hasta El Año 1980 Con Ya Proyectos Calculados Al Año 2014 Con Esos Cargos Claramente El Planeta Está En Un Proceso De Calentamiento El Norte Está Calentándose Mucho Más Que El Sur Es Por Eso Que El Derritimiento Del Polo Norte Es Mucho Más Mucho Más Visible Pero El Sur Tampoco Tiene Muchas Esperanzas El Planeta Está Calentándose Desde El Polo Norte Hacia El Polo Sur Eso Significa Más Agua Menos Salinidad Eso Significa Menos Lluvia Eso Significa Menos Vientos Etcétera Esperamos Que En los Próximos 50 Años Empecemos A Notar Ya Problemas De Falta De Lluvia Problemas De Continuidad De 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 Flujo De Agua Empecemos A notar Veranos Mucho Más Amplios Y Mucho Más Mucho Más Crudos En Cuanto A Temperatura Lo Que Para Países Como Ecuador Va A ser Tremendamente Impactante No No Olviden Que La Parte Limpia De Nuestra Energía Proviene De La Hidroelectricidad Hoy Mismo Ya Tenemos Problemas Recurrentes De Sequía Eso Nos Va A Afectar Duramente Y Los Que Vivimos En El Sur Conocemos Lo Que Significa El Avance Sostenido Del Desierto Peruano De Sechura Así Que Los Panoramas No Son Muy Interesantes Acá En Universidad Tenemos Una Persona Es Un Compañero Alemán Que Se Dedica A Hacer Estudios Sobre Clima Y Él Ha Hecho Algunas corridas De Modelos Meteorológicos Que Determinan Que En La Zona Sur Del Ecuador En El De Lo Que Nos Va A Pasar Si Seguimos Emitiendo Carbón A La Atmosfera Jorge Nos Preguntó Bueno Y Que Es Lo Que Está Pasando Con El Agujero De La Capa De Ozono Es Porque Parte De Los Gases Que Utilizamos Sobre Todo Este Que Utilizamos Para Los Sprays Se Atrapa El Ozono Esta Molecula De Tres Átomos De Oxígeno Y Empezó A Destruir En Estos Días Parece Que La Gente Dejó Para Un Poco La Vanidad Claro Es Un Poco De Sprays También Tiene Que Ver Mucho Con El Refrigerante Que Utilizamos Para En Las Refrigeradoras Para Enfriar Nuestros Alimentos También Produce Este Tipo De Gas Que Cuando Llega A Atmosfera Atrapa El Ozono En Los Últimos Meses Nos Hemos Dado Cuenta De Que El Agujero Se Ha Recuperado En Forma Significativa Me Parece Que La Semana Anterior Salió Una Foto De la NASA Donde Prácticamente El Agujero No Existe Esperemos De Que Al Terminar La Cuarentena No Salgamos A Contaminar El Ambiente Con Todo Lo Que Teníamos Guardado A Lo Llego De Estos Dos O tres meses Por favor Comentarios Preguntas Para Cerrar Este Apartado Frank Por Favor Si Este Una 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 Inquietud Me Queda Me Queda Un Poquito La Duda Respecto Al Concepto De Lo Que Es La Parte De Biocapacidad Y Huella Ecológica Porque De Manera Simplificada Usted Mencionaba Producir En Este Caso La Capacidad De Producir Productos Naturales Y Absorber O Recuperarse De La Disposición De Sus Desechos Ese Más Que Todo Comprender Un Poquito Los Conceptos Entre Ambos Definiciones Y La Segunda Me Queda El Tema De Cómo Se Mide La La hectárea Global Entiendo Que Es Una Medida De Biocapacidad Referente Tal Vez Al Terreno O Al 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 Pero ¿Por qué Hay Por qué Hay países Donde Se Registra Para Menos Extensión Registran Un Alto Indicador Gracias Muy bien Perfecto Qué buena Pregunta A ver Empecemos Biocapacidad Es la capacidad Biológica Del planeta De producir Y recuperarse ¿Sí? Eso es Biocapacidad La capacidad Biológica Del planeta De producir Y recuperarse Ese es el Concepto ¿Sí? Cuando Hablamos De huella Lo Ligamos A esa De esa Biocapacidad A dos Conceptos Importantes Suelo Y agua La Biocapacidad Medida En términos De suelo Y agua Se llama Huella Ecológica Y si quieres Un concepto Más Interesante La huella Ecológica Es la Capacidad Es la Exigencia Que le hacemos Al planeta En términos De suelo Y agua Para producir Todos los Productos Que necesitamos Y absorber Los desechos Que generamos ¿Sí? Correcto Correcto Gracias Perfecto Listo Ahora Piensa tú En Qatar ¿Sí? ¿Lo imaginas? Viste Ahí Sí 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 Entonces El desierto Sí Hay un ecosistema Es interesante Pero en términos De capacidad De producción Nada ¿Sí? Entonces Qatar Es un caso Interesante Porque yo Yo no puedo tomar Lo que necesita El Qatarí Promedio Y dividirlo Para su superficie Porque su superficie No tiene la capacidad De generar Entonces Tengo que echar Mano De todas las hectáreas Biológicamente Productivas Del mundo Y por lo tanto Yo divido La población El Qatarí Necesita hectáreas Fuera de su País Y Cuando hablo De hectáreas Fuera de su País Ya no puedo Hablar de Hectáreas Qatarí Sino tengo que Hablar de Hectáreas Globales La hectárea Sigue siendo 100% Pero el Concepto Global Es de que Yo en algún Lugar del Planeta Tomaré Esas hectáreas Que me hacen Falta Arabia Saudita Arena Por donde Vean Porque tienes Un tremendo Una huella Ecológica Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Porque son Países Desérticos Su nivel De vida Es tan alto Que el consumo De estas personas Tiene que Satisfacerse Tomando hectáreas De otros Países Y por eso Tengo que Referirme A esas hectáreas Siempre con El apellido De hectáreas Globales Una Entre paréntesis Eso Eso es Algo Se puede Homologar Esa definición Respecto A lo que También Trataba Al inicio De la Internalización De la Energía Claro Que sí Claro Es exactamente Lo mismo Es proporcional Aquello Sí 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 Exactamente O sea Que si Si un país No tiene La capacidad Natural De Generar Algún tipo De No sé De un Recurso No sé Si referirlo A la parte Energética Lo estoy Prácticamente Extrayendo De otro De otro País Ok Porque no Lo que Todo es Energía Sí Es exactamente Y cómo Miden Y cómo Se mide Ese hectáreaje No En base Al consumo Energético El hectáreaje Se hace Así Se toma Cuántas Hectáreas Biológicamente Productivas Quedan en el Mundo Y lo que Hacemos Es Intentar Cuantificar Cuánto Exigimos Y dividir Para esas Hectáreas O sea Todo lo Relacionan Es al Consumo De energía Todo el Consumo De energía Por ahora Y eso Basado En los Tres Aspectos Crecimiento Poblacional Crecimiento Económico Y Transformación Digital Ahora Esto es Esto es Irrelevante O esto es Indiferente Respecto Al desarrollo Humano Correcto No 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 tiene nada Que ver Con desarrollo Humano Ya Entonces Básicamente Es al Crecimiento Económico Por decir A la demanda A la demanda De recursos Que hacemos Del planeta Sí Sí Puede haber Una relación Intrínseca Que diga Que mientras más Desarrollo Más demanda Sí Pero no está Relacionado Directamente O sea No Al menos Yo no he visto Nunca un documento Donde esté Huella ecológica Relacionada Directamente A países Que tengan Mayor desarrollo Humano En el documento Que les he compartido Hay una tabla Pero es una tabla Así muy 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 elemental No hay un enlace Muy marcado O sea Entonces En conclusión Se cuantifican Las hectáreas Disponibles Las hectáreas Energéticas Disponibles En el mundo Y eso se lo refiere Para cada país Que en este caso Demanda Exactamente Exige Esa capacidad Oh ya Mucho más claro Gracias Ahora Franco Ahora Franco No te olvides Que pasa una cosa Interesante Las hectáreas Biológicamente Productivas Cada vez son menos Por lo tanto La huella ecológica Va creciendo Imparablemente ¿Sí? Hoy mismo Tú en Guayaquil De seguro Vives en algún lugar Donde en su momento Era zona productiva ¿No es verdad? Ahora es zona urbanizada Consecuentemente Tus hectáreas Productivas Están desapareciendo Y eso está pasando En todo el mundo Entonces La huella ecológica Seguirá creciendo Porque cada vez Tenemos menos Hectáreas Biológicamente Productivas Y tenemos más Demanda Todavía Oye Muchas gracias Perfecto Lo le tengo A Luis Luis por favor Luis Narváez Por favor Sí Luis Te escuchamos Sí Partiendo Y teniendo Claro el concepto De la huella ecológica Sabemos que es Una responsabilidad Propia Pero Básicamente Y concretamente Quisiera saber Si es que a nivel De país A nivel De gobierno Existe alguna Política Que ayude A disminuir Esta huella Ecológica O que participe O que nos pueda Compensar De alguna forma En conocimiento En estrategias Para Como país Como sociedad Tener una directriz De donde De donde guiar Para reducir Esta huella Ecológica Porque entiendo Que este conocimiento Es universal Y Procesores Pues saben La demanda Que va a existir De aquí a 20 años De energía Y vemos Pues como el crecimiento Va a ser Acelerado Existe A nivel De país Una política En donde se Concientice O una directriz Para reducir La huella Ecológica Si Si existe En el gobierno De Rafael Correa Se declaró Prioritaria La mitigación Del cambio climático En el país La estrategia De mitigación Está a cargo Del ministerio Del ambiente Del MAE Ellos son El organismo Que coordina El sistema Nacional de mitigación Y el que emite Directrices De hecho Los primeros Esfuerzos Por eficiencia Energética Empezaron En el MAE Con el aparecimiento Del entonces INERI Instituto Nacional De Investigación En Energía Renovable Se le transfirió A ellos El tema De eficiencia Energética Luego fue Hacia el MIDUBI Y es el MIDUBI El que Conjuntamente Con el ministerio Actual Ministerio De Energías De Energía Ministerio de Energía Y el ser Fuerzo Energía No Renovable Están trabajando En estos temas De mitigación ¿Qué ha hecho Ecuador? Con ONUDI Llevar un tema De eficiencia Energética En el tema De la industria Han impulsado Fuertemente Los capítulos De eficiencia Energética En la norma En la norma Técnica Ecuatoriana De la construcción Se han hecho Cosas interesantes Y algunas medidas Que dentro De este tema De mitigación Se han ido Adoptando No han sido Como O muy bien Sustentadas O muy bien Socializadas Y no han tenido La aceptación Una de esas Es los famosos Diez centavos A las botellas De plástico Claro Cuando se presenta En una forma Desarticulada A veces Las cosas Parecen ser ridículas Pero ya en un contexto Existe una estrategia Nacional Pero realmente Todavía no tiene Una aceptación Completa Lo último Que sucedió Dentro de esta Estrategia Fue la entrada En vigor De la famosa Ley de eficiencia Energética De Ecuador Que fue aprobada A finales Del año anterior Donde ya se habla De responsabilidades Y se les asigna Sobre todo A los gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales La responsabilidad De generar Ordenanzas Para que los temas De eficiencia Energética Empiecen a ser Útiles En el país A razón Del año 2025 Tanto en el sector Bueno Tema construcción Y tema transporte Eso es así como En resumen Lo que ha pasado En el Ecuador Sin embargo Vuelvo a insistir Esta estrategia Todavía no es De conocimiento Masivo Y todavía Tiene algunas Complicaciones Sobre todo El tema de ejecución A raíz Del cambio De gobierno Todo lo que tenía Que ver Con este tipo De cosas Ha entrado En un tema De congelador Un tema De congelador Muy bien Le tengo A Ariana Nada Jorge Luis Simplemente Era una pregunta Que me parece Que Frank Ya la hizo Pensé que Cuando se refería Al tema De Qatar Y de Emiratos Árabes Y justamente Con esto De la hectárea Global A lo que yo Asociaba También Un poco Era que El nivel De vida Alto No simplemente Se refería A la cantidad De suelo Y agua Que tiene Cada individuo Sino también Bueno Un cierto Vínculo Con el Índice De desarrollo Humano Pero usted ya nos Aclaró que Todavía no hay Un documento Oficial Ni algo De un estudio Respecto a eso Entonces simplemente Hay una relación Intrínseca Pero todavía no Una relación Formal Perfecto Stalin Simplemente Sí Netamente Bueno Una pregunta Un poco Relacionada A la que hizo Ariana Si bien hablamos Que bueno Nos comentaba Que los países Donde se ve más Asentuado El tema De la huella Ecológica Estaba lo que Es Irlanda Australia Canadá Me parece Pero hablamos También que son Considerados Uno de los países Mejores países Para vivir Dentro de Un nivel De estatus Económico Entonces la consulta Era si Va de la mano Con el tema De la huella Ecológica El estándar De vida Dentro de estos Países Dado que Se demanda Mayor energía Sí Sí se puede decir Mi querido Stalin Que es así Mientras mayor Es el estándar De vida Más huella Ecológica Y generalmente En otros países Lo que hacen Es internacionalizar La búsqueda De energía En Canadá Vives muy bien Pero Los recursos De los canadienses Se los explota En una forma Irracional En África Es una internacionalización También de la web Sí Tienes toda razón Jorge me parece Que también estaba Sí 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 Aunque ya Usted respondió La última parte Quería No ahondar Quería Hundir Esas Esas Políticas De De Guardar La energía En el país No se Taman en cuenta Están en un En un Archivo Del cual No moverán Porque Desgraciadamente Creo que Las 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 Directrices Del país O no entienden Creo que no quieren Y no estén preparados Todavía para eso Nuestro país va a pasar Buen tiempo todavía Para tomar medidas Me parece Así es Jorge Por eso esperamos Que Jorge sea muy pronto Nuestro ministro de energía Y podamos hablar De estos temas Porque no se olviden Que pasa lo que pasa Porque nosotros También somos Somos solamente Observadores Eso también es un tema Interesante De las personas Todas las personas Que hemos tenido La suerte de educar No hemos sido Muy corresponsables Con el país Finalmente Le doy la palabra A Fernando Claro Jorge Claro que sí Disculpe que Le 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 contradiga un poco A ver Vamos El caso es que Todas las buenas Intenciones Se tocan Con unos límites Que tú ya no puedes Manejar Que son las políticas De estado Que son las políticas Municipales Yo soy arquitecto Y me dedico A la construcción Y cuando algo Se quiere implementar Está impedido Por las propias Instancias municipales No quiero culparles Ni que no se haga nada Pero mientras Hay en este tipo De cosas Por ejemplo Aquí en Quito Usted debe saber Que el municipio Ha permitido Ha entregado Parte de la ciudad A los centros Comerciales Para que hagan Desde las medias vías Ingreso A sus parqueaderos Privados Si llegamos A ese punto En ningún momento Estamos protegiendo Ni el crecimiento Urbano El Midubi Es un espectador Que deja que hagan Lo que quieran Entonces Mientras Tengamos Esos impedimentos A ratos Los esfuerzos Que se hacen Profesionalmente Chocan Contra estas Estas barreras Insalvables Y desgraciadamente Uno tiene que vivir Y a momentos Tiene que Medio Volverse Camaleón Adaptarse A estas cosas Para poder Seguir Y con Con poco aporte Respecto al que Uno pretendería Hacer Perfecto En algún momento Nos tomaremos Un buen café Lojano Y hablaremos De ese tema Yo sigo Todavía Pensando En que En realidad Estos son Los primeros Pasos Hay que Construir Más Crítica Para poder Cambiar Eso Que parece Tan Difícil De hacer Sobre todo Yo creo Que como Nosotros No somos Pasallos Sino que Aprendimos A utilizar La democracia El tema Fundamental Es que Lo usamos Mal Porque Elegimos Mal Ese es El tema Tenemos Que generar Un poco Más De Conciencia Y lo Que siempre Digo Y es El hecho Que nosotros Tampoco Nos hemos Ensuciado Mucho No Me refiero A Jorge A todos No Nos hemos O sea Esas son Las cosas Que tenemos Que ir Cambiando Muy bien Le tengo A Gema Y finalmente A ver No Tengo Fernando Gema Y Ger Fernando Ok Muchas gracias Buenas noches Para Para aportar Al tema Anterior Donde que se Preguntaba Si el gobierno Tiene Alguna O sea Si el gobierno Está tomando en cuenta Esto de Mitigar El cambio Climático En el 2014 Se publicó Un artículo Que Se titula Guía práctica Para el ahorro Y uso eficiente De la energía En ese tiempo En el 2014 Y creo que Con aporte De la olada No se Se publicó Este artículo Es muy bueno Es de 48 hojas Ahí hacen Muchas recomendaciones Sobre todo Al uso De De Luminaria El Ede De cambio De 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 Las Hacia las Cocinas De Inducción De Los Equipos Eficientes Y todo Eso Es muy bueno Ese archivo Está en PDF En el Internet Fue como digo En el 2014 Cuando era Ministra del Ambiente De la Magistra Lorena Tapia En ese tiempo Entonces es muy bueno Y en cuanto A la otra Parte De que dice Que Que toda esta Parte De la ley De eficiencia Energética Fue transferida A los GAL Yo creo que En ese aspecto Todavía no se está Cumpliendo con la ley Porque Muchas de las veces Cuando uno va Y le pregunta Oiga ¿Cómo voy a hacer Mi casa? Ahí no le dicen ¿Sabe? Que la ley De eficiencia Energética Dice No Simplemente Ellos se basan A sus ordenanzas Y la gente Va y le propone Y le dice Bueno Construye Y no se toman En cuenta Ciertos aspectos Ahí no le dicen ¿Sabe? Que la ley De eficiencia Energética Creada En el 2019 Yo lo digo Porque yo me fui Hace como dos meses Antes que pase Esta emergencia Yo le preguntaba Al arquitecto Y él no No tenía conocimiento Simplemente me dijo ¿Sabe qué? Usted debe construir así Porque así dice La ordenanza Nada más Exactamente Hasta que la ley Sea como decir Socializada O conocida Si va a pasar Mucho tiempo O hasta que en verdad Hay un ente Que regule Y diga No se está cumpliendo Con tal ley Con tal decreto No se va a poder cumplir ¿No? Sí Fernando Usted tiene Toda la razón Una de las grandes Debilidades Del sistema Del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal En el país Es la falta De capacidad Para la generación De ordenanza Pueden tener Un montón De buenas intenciones Pero mientras No exista El documento Regulatorio Como usted dice Nada Nada es Aplicable De hecho Una de las cosas Que todavía Tenemos en el tintero Y que a algún momento Deberíamos empezar A explotar Es justamente La generación De propuestas Genéricas Sobre ordenanzas Municipales De eficiencia energética Que se les pueda Compartir a los municipios Para que hagan Sus adaptaciones Se puedan convertir En marcos legales Cuando generalmente Se interpela A los gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Sobre estos temas Generalmente dice Bueno lo que pasa Es que no tenemos La capacidad operativa Para desarrollar Sí Totalmente de acuerdo Con usted Esa es una tarea Pendiente No solamente En este tema Sino en un montón De temas Solamente para No perder mucho El ritmo La única ley En el Ecuador Por la cual jamás Se ha amultado A nadie Es por la de No fumar En espacios públicos Y no se puede aplicar Porque no existe Un solo municipio En el país Que tenga una ordenanza Vigente Que reglamente eso Así que el resto La población Lo ha hecho Por educación Es una cosa Y no se olviden Por favor compañeros Que eso sería también Un área de trabajo Muy interesante Para usted Por favor Gema Bueno yo un poco Compartiendo lo que es En mi ámbito profesional No sé si Gracias a Dios O suerte O lo que sea Cualquier aspecto He llegado a estar En un punto En un área Donde revisamos Proyectos Como en su momento Los dije Proyectos De fachadas Y cubiertas verdes ¿Ya? Sí genial ¿Qué pasó? En uno de estos proyectos Hubo una propuesta De que no solamente Esa cubierta verde Fuera cubierta Sino también huertos Entonces Al momento Que usted nos habla Sobre la La huella ecológica Que se está quedando Sin esta área De Que sea Que produzca ¿Ya? Entonces Muchas personas Optan por decir Bueno Ahora estos Huertos urbanos Me ayudan O no A este A contribuir A la sociedad Y con respecto A las leyes Municipales Gubernamentales Realmente A veces nosotros Decimos de bromas En el trabajo El guayaco No conquista El mundo Porque no quiere ¿Por qué? Porque el guayaco Ve las normativas Como le calza O como le convenga Entonces Normativas De construcción Normativas De cualquier ordenanza Que tú le emitas Él la adapta Como mejor Le parezca Y le convenga Gracias a Dios Digo yo Porque Cuando a mí Me han presentado Proyectos Que dicen No es que le pongo Una plantita aquí Porque se va a ver bien Y eso es mi jardín vertical Digo no Eso no es así Mi jardín vertical Tiene que responderme A disminuir La radiación Que tengo O los impactos Del sol Que tengo dentro De mi edificación En términos Para que me lo entienda Y si tú no me bajas Esta Esta radiación Dentro de tu edificio A mí no me sirve Esa fachada verde A mí no me sirve Lo que tú estés haciendo Por suerte Yo estoy ahí Y somos dos Las que revisamos Eso De todo De todo el cantón Ah que bien Me parece un ámbito Interesante Ahora que ustedes Mencionan Bueno también La huella ecológica No he considerado Este aspecto De huella ecológica Y promover Estos También unos huertos Verticales Que he visto También muy interesantes Y muchas veces Nos preguntan Ejemplos Cosas Proyectos Cómo podrían hacerlos Y me parece Muy bueno Ahora que me estoy Introduciendo En todo esto En la energía Poder adaptar Todas estas informaciones O comunicarlas A los usuarios Arquitectos Ingenieros Que Proponen Esto En edificación Realmente La mayoría Ya construidas Ya construidas Y que pongamos Que son un desastre Pero lo implementan Y mejoran Y mejoran No solamente El impacto ambiental También el impacto social Porque si una persona Lo ve El otro se motiva Entonces creo que Si hay la posibilidad Que nosotros Promovamos esto De pequeña forma Yo sé que De a poco Como se lo dice Sí también hay que Promover a los municipios Es verdad Yo conozco al área Que hace las ordenanzas Y si tú no le dices O le incas No lo hace No lo hace Si les dije A los de ordenamiento Oye ¿Sabías que había Una ley De eficiencia energética? Ah ¿En serio? ¿Cuándo? Haciendo un infarto Fue impactante Cuando los quedé mirando Así como que ¿En serio? Pero bueno Entonces creo que Estamos todos Para colaborarnos Para instruirnos Mutuamente Yo sé que ellos Quizás por trabajo Muchas otras cosas Que tengan en su mente No recuerdan esto Y piensan Ah no Medioambiente Es el único Que tiene que ver Con esto Y yo no Pero hey no Ustedes también Tienen que ver con esto Entonces eso Que quería compartir Con el grupo Perfecto Perfecto Gemma Muchísimas gracias Muy interesante Su comentario Es justamente eso Es la construcción De conocimiento Colaborativo Compartido No solamente Entre los que Hacemos La maestría Sino entre Entre todos Los actores sociales Henry Henry Por favor Buenas noches De nuevo Y felicitando A toda la participación De los compañeros Que nos enriquecen Muchísimo En mi caso Quería hacerle Una pregunta Que estaba mirando Aquí Quería saber La diferencia Entre las hectáreas Globales Que tenemos Y las hectáreas Globales Per cápita Y en base A eso La diferencia Entre la huella Ecológica Que tenemos Y la reserva Ecológica Muy bien Vamos Vamos por partes Las hectáreas Globales Son las hectáreas A nivel mundial Disponibles Y que son Biológicamente Activas Eso es Es el concepto Per cápita Es el resultado Cuando tú tomas Esa La población mundial Y las divides Entre ellas Estamos hablando De cuántas Hectáreas Globales Por persona Puedes tener Ese es el concepto Per cápita ¿Qué es la huella Ecológica? La huella Ecológica Es la demanda Que le hacemos Al planeta En términos De hectáreas Para que pueda Producir Los servicios Perdón Los bienes Y pueda Procesar Los residuos Que nosotros Generamos ¿Cuál es la reserva? La reserva Debería ser Y ojo Que estoy diciendo Entre comillas Debería ser Aquello Que todavía No hemos Topado Y este aspecto Es uno de los aspectos Más Conflictivos Porque La mayoría De investigadores Medioambientales Ortodoxos Dicen que Hemos terminado La reserva Ecológica Del planeta Hay otras Personas Que tienen Un poco Más De optimismo Y también Piensan En Papá Noel Y entonces Dicen No, todavía Tenemos Y mire Tenemos Las selvas Y todo En realidad Yo intento Ponerme En la mitad O sea Vamos a pensar Que todavía Nos queda Algo Lo cual Todavía No hemos Explotado Y me Amparo En eso Porque Si tenemos Ciertos Criterios De reserva Ecológica Por ejemplo En los Humedales Los famosos Humedales Del sur De Brasil Y norte Del Paraguay Son zonas Que todavía No hemos Afortunadamente No hemos Topado No hemos Dañado Entonces Si hay Ciertos Terrenos Vírgenes La selva Amazónica Todavía Tiene Ciertos Terrenos Vírgenes Pero Espero Que los Señores Ortodoxos No estén Equivocados Y que realmente No tengamos Más Reserva Resumiendo Hectarias Globales Lo que tenemos Que Las áreas Que todavía Siguen siendo Biológicamente Productivas La relación Que hacemos Para la población Entonces Se llaman Hectarias Globales Per cápita Todo lo que Tiene que ver Con La demanda Que le hacemos Al planeta En términos De producir Los recursos Que nosotros Necesitamos Y Absorber Los residuos Que producimos Se llama Huella Ecológica Y finalmente La reserva Ecológica Sería Aquellas Cosas Que todavía No hemos Topado Y ese Tema Es el Tema Más Difícil De explicar Y por eso No lo he Considerado Porque Aquí hay Un montón De Corrientes Al menos Yo conozco Tres Corrientes Que explican Si tenemos O no Tenemos Reserva Sí Sí Cuando usted Cuando usted Nos mencionaba Decía Que tenemos 1.8 Hectáreas Globales Supuestamente Por cada Persona De consumo En este documento Que encuentro Menciona Que la huella Ecológica Media Del mundo Es de 333 Hectáreas Globales Per cápita Entonces Me confunde Un poco Entre Menos Valores De Diferencia No A ver La reserva Ecológica Es de Menos 0.6 Hectáreas Globales Per cápita Sí A ver Vamos Por partes Sí Voy a Volver A la Diapositiva Para que No quede Esta Duda A ver De nuevo Francisco El concepto De huella Ecológica Fue introducido Por la WWF En el año 2006 ¿Sí? Este es el dato Al año 2006 En el año 2006 Tomaron La población Que había En el planeta Le dividieron Para el número De hectáreas Disponibles Y llegaron A la conclusión De que La huella Ecológica O mejor dicho La demanda Que hacíamos De biocapacidad Del planeta Era de 1.8 Hectáreas En el 2006 Y en ese Mismo año Ya le debíamos Al planeta Porque ya Estábamos explotando 2.7 Ya Ah El año Que tú Estás leyendo Ese estudio Ya es un poco Hasta más Asusta Ya hablar De 300 Hectáreas O sea Eso estás diciendo Que ¿Para qué año Lo tienes Henry? Me parece Que es Déjenme Revisarle De este año Ya A ver Debe ser Entonces Si publicó En el 2019 Es año 2018 Entonces Al año 2018 Imagínate 300 O sea Que cada ciudadano En el planeta Para poder Satisfacer Los bienes Que consume Y que la naturaleza Pueda consumir Pueda procesar Todos los desechos Que él produce Necesita 300 Esa es una cosa Increíble ¿De acuerdo? Ahora Tú hablas De Ese menos Ese menos Justamente Es la reserva La reserva Ecológica El menos ¿Qué significa? Es más o menos Cuando tenemos Nuestra cuenta En el banco Yo puedo tener 10 dólares Puedo tener Cero O puedo tener Menos 10 dólares ¿Qué significa Tener menos 10 dólares? Tengo una deuda Entonces Que la reserva Ecológica Esté En menos Significa Que ya no la tenemos O sea Hubiese sido genial Que pudiéramos decir Mira El ser humano Necesita 1.8 Y tiene Una reserva De 2 Significa que El ser humano Podía contar Con 3.8 Hectarias 1.8 Era para Consumir Para que Nos dé Los servicios Los bienes Que necesitamos Y pueda Procesar Nuestros residuos Y teníamos 12 hectarias Para crecer Pero el dato Que tú me pones Ese menos Lo que te está diciendo Es que ya debemos Al planeta Es una cosa increíble Inclusive para Ecuador Menciona que Nuestra huella ecológica Dice que es de 2.2 Y la reserva ecológica Es de Menos 0.1 O sea Que Significa Que no No Que no Que Discúlpame Por el Ejemplo bruto Ni tus hijos Ni los míos Tienen Mucha esperanza Porque ya Ya les debemos Y lo Y lo extraño Es de que Esas hectáreas No las vas a poder Crear Porque no puedes Sacar más Sectáreas Salvo Que hagas Lo que Dice El presidente Bolsonaro ¿Qué dice El presidente Bolsonaro? A ver ¿Cuál es el Razonamiento De Bolsonaro? Es muy sencillo Brasil Por decir algo Tiene Una Una reserva Ecológica De menos 10 Sectáreas A eso Significa Que a cada Brasileño Le hace falta 10 hectáreas Pero está La Amazonía Entonces Levantemos Las áreas Protegidas Le sumamos Esas hectáreas Nuevas Al cálculo Y ahora Tú ya tienes Cero Magnífico Mira que buen Presidente que soy Hice una gestión Fantástica Ahora mi indicador Dice cero ¿Pero qué significó? Que ya te comiste Las hectáreas De selva Y las acabas De convertir En zonas De producción Porque Esa es otra cosa Interesante El concepto De producción Mira Está tan manipulado Que te habla Generalmente De producción De los bienes Que tú consumes Pero Son muy pocos Los estudiosos Que en los bienes Te ponen por ejemplo El oxígeno Porque el bien Le ponen ¿Qué? Le ponen La madera Le ponen Las fibras Le ponen Los alimentos Sí Pero como que todo el mundo Asume Que el oxígeno Es una cosa Que está ahí Es una de las cosas Interesantes Y qué bueno Que lo hayas planteado De esa manera Y hayas podido Ayudarme A acordarme De esa parte Que no la tenía presente Y es el hecho De que Cuando hablamos De las hectáreas Hablamos de las hectáreas Útiles Pero ahí no consideramos Las hectáreas Que están protegidas Y el presidente Bolsonaro Es muy No Usemos La 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 amazonía Y recuerdas Cuando entró Dijo Perdón Cito textualmente Esos indios Tienen mucha tierra O sea ¿Qué te diré? Muy gente Gracias Ya Muy bien Perfecto Eh Hoy día Bienvenidos finos Me gusta Me encanta Cuando estamos así Vamos al tercer tema Nada más Vamos a hablar De las palancas De la descarbonización A ver Todo Todo nace Aquí Miren El problema Fundamental Es este El calentamiento Global El calentamiento Global Significa que Mucho carbón Emitido ¿Qué significa Descarbonizar? No emitir Retirar Ese carbono Que está En la atmósfera Esto significa Descarbonizar Y entonces ¿Cómo se va? Mira Si nosotros No detenemos El cambio El calentamiento Global No vamos a poder Detener el cambio Climático Que no son los mismos Conceptos Yo creo que Fran Esa pregunta También se había quedado Contigo El calentamiento Global Es El aumento De temperatura En el planeta Por el carbono En exceso Y el cambio Climático Es los cambios En el clima Consecuencia De este calentamiento Global Entonces vamos A descarbonizar Es decir Vamos a quitar El carbono ¿Cómo lo hacemos? La descarbonización Significa Eliminar O retener El carbón ¿Sí? Entonces Las personas Que han estado Por ejemplo Alguna vez Han escuchado Estos temas De gestión De seguro Tomaron El tema De los famosos Bonos Por captura De carbono ¿Qué significa? Las plantas Para poder vivir En su proceso De fotosíntesis Absorben carbono Al hidrido carbónico Al hidrido carbónico Del aire Por lo tanto Claro Una de las formas De contribuir A la descarbonización Es mantener El bosque Pero darle Un valor Financiero Y el valor Financiero Es decirle Al señor Que es propietario Del bosque No lo corte Porque el bosque Le representa Más En La capacidad De absorber Carbono Que vender Madera Entonces ¿Cómo funciona El tema De los bonos? Muy bien Si en una hectárea Hay Por decir algo 300 mil dólares En madera Pues Vamos a dar 400 mil dólares Para que no se corte ¿Por qué? Porque le estoy poniendo Un precio Al rol Que tiene El bosque Para retener Carbono ¿Sí? Últimamente Estamos empezando A generar Soluciones De ingeniería Para capturar El carbono Que está en el aire Que sería una cosa Interesante También ¿Sí? Se está pensando En Llenar Caber Grandes Grutas Con Carbono Yo Esas cosas Si no las Comparto mucho Porque es más o menos Como levantar La La alfombra Y meter ahí Debajo la basura Pero bueno Hay cosas Entonces vamos a hablar De la parte De lo que significa Eliminar Si ya hemos Dañado un poco El planeta Por lo menos No lo sigamos Haciendo tanto Entonces vamos a Intentar Eliminar el carbono ¿Cómo hacemos? Pues vamos a usar Este concepto De palancas ¿Qué son palancas? Son esos Esos Grandes Núcleos De esfuerzo Sobre los cuales Queremos trabajar Primero El mejor vector Energético El que no crea Emisiones de carbono Es la electricidad Entonces vamos a utilizar Electricidad Pero entonces Resolvamos el problema De la generación Intentemos utilizar Energía Que no Contamine Para generar Electricidad De tal manera Que las personas Utilicen El vector Llamado Electricidad Sin necesidad De generar Carbono Que se emita La atmósfera Una de las cosas Que se pueden hacer Es trabajar Con energía Renovable Pero como Algunos de sus compañeros Con mucho Conocimiento Comentó En el foro Hay que tener Cuidado con el tema De renovable A veces Lo renovable No es tan Renovable El ejemplo Crítico Es la energía Fotovoltaica Actual Donde tú Puedes pensar Que La generación Fotovoltaica No Contamina Pero si los mando A leer Sobre cómo Se fabrica Un panel Fotovoltaico Van a llorar Porque no hay Una industria Que demande Más energía Y más agua Que la fabricación De un panel De silicio Sólido O ¿Qué pasa Con la batería? Entonces La estación Fotovoltaica Es muy limpia ¿Y qué pasa Cuando termina La vida útil De la batería? ¿Qué haces Con esa batería? Son los elementos Más contaminantes Que existen Entonces hay que Tener cuidado De que cuando Hablamos de renovables No nos fijemos En de que Porque monto Algo renovable Ya está Descarbonizado El tema Hay que pensar Mucho en el concepto De balance total Y el balance total Es el que tiene Que tener Poco carbón Vuelvo a insistir Querramos o no Cualquier actividad Antrópica Genera Residuos Lo que tenemos Que tener cuidado Es de que En el balance total En el momento Que sumemos Las cosas buenas Y las cosas malas Tengamos siempre Una Una mayor incidencia De lo bueno En este caso Que cuando Sumemos Lo que hemos emitido Lo que hemos capturado Hemos logrado Hemos logrado Capturar más Que emitir más Es la parte importante Esto de acá Es lo que más me gusta Porque empezamos A prepararnos Para una transición Energética Vamos a abandonar La economía De los combustibles Fósiles ¿Por qué? Porque vamos a empezar A hablar De otro tipo De vector energético Que no tenga Carbono En su constitución Y el más importante Es el hidrógeno ¿Sí? El hidrógeno Que con cierto error Muchísimos autores Consideran una fuente primaria Y eso es un error Porque realmente Es un vector energético Puesto que sí Es el elemento más Extendido en la naturaleza Pero tú tienes que capturarlo Y meterlo en un envase Para poderlo utilizar ¿Sí? Y el hidrógeno Tiene un problema Que es un gas Altamente volátil Y es altamente explosivo Si tú no tienes cuidado Con la relación Entre temperatura Y presión Del hidrógeno Corres el riesgo De producir una explosión ¿Recuerdan ustedes Por qué terminaron Los famosos Dirigibles Que fueron La primera forma De transporte aéreo masivo Antes que los aviones Los dirigibles Se inflamaban fácilmente Por el tema del hidrógeno Es un gas Al que hay que tenerle Muchísimo cuidado Y lo más interesante Es lo que nos va a pasar Con los conceptos De celdas multipropósito Las celdas multipropósito Vinieron para quedarse Y Ecuador Tiene una ventaja psicológica Respecto a otros países En otros países El gas Viene por tubería ¿Sí? Igual que viene el agua En cambio En el Ecuador Nosotros utilizamos Bombonas Y por lo tanto Para nosotros Tener bombonas Con el cual Intercambiamos En nuestra cocina Es bastante sencillo Cuando nos referimos A hidrógeno Generalmente La gente Puede entender esto Esto es un auto Que se carga con hidrógeno Entonces Este señor Tiene una batería Nos vamos a un lugar Donde se expende hidrógeno Que tiene que ser Un sistema muy parecido Al tema De cómo se expende La gasolina A los derivados Del combustible fósil O a las electroneras Y yo cargo el hidrógeno Fantástico Pero ese concepto Es como el que más habitual Señores arquitectos Miren esta belleza ¿Le conocen? Gema o Jorge ¿Me pueden explicar Lo que vemos ahí? ¿El modelo de la vivienda? No Esto ¿Sabes lo que es esto? Entiendo que es un generador Alguna Alguna cosa De Hola Al parecer es un generador Alimento Una pilota Es una pila Una batería Una pila Es una batería Exactamente Esta casa No está conectada A la red eléctrica Sino que se alimenta De una celda De hidrógeno Powerwall Es la Es la división Que fabrica Celdas de hidrógeno Para vivienda En los Estados Unidos Entonces Esta es una casa Que está en la En alguna parte Del campo Donde no tienes Acceso A las redes eléctricas Y yo teniendo Esta Esto es la batería Bueno No es una batería En el sentido Porque no guarda Energía eléctrica En forma de Energía electroquímica En realidad Es una celda De hidrógeno Entonces Tú coges la celda De hidrógeno Y por eso Les comentaba El tema De las bombonas De gas Y la Y la colocas ahí Y voilà Tu casa tiene Energía eléctrica ¿Sí? Y cuando te vayas Pues la quitas Y desaparece Y si se termina La carga de hidrógeno Pues coges La otra bombona En este caso La otra Batería Y pa La conectas ¿Sí? Este es por ejemplo Los temas del futuro Entonces Piensen los señores Que están en el negocio Eléctrico ¿Qué pasa con aquellas Viviendas que están Muy alejadas De las líneas De distribución? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando tienes Costos prohibitivos De cuánto te cuesta El kilómetro De red nueva Para abastecer esta casa Estas son Iniciativas muy interesantes Y si yo puedo ponerle Una Como dijo Jorge Una pilota A la casa Imagínense Lo que puedo hacer Fernando Te escuchamos Sí Buenas noches Compañeros Todos Pero En este caso De esta casa En específico Tienen Bombonas Tienen varias bombonas O las bombonas Son extraíbles Y hay que irlas conectando Son extraíbles El concepto Es la misma bombona De gas nuestra Esta batería Esta batería Esta batería Perdón Esta si la ves En el raconcito Esta batería Se carga Tiene una carga de hidrógeno ¿Sí? Y cuando se agota La reemplazas Y colocas una nueva ¿Sí? Es exactamente Como la pila Que tienes en la linterna Se agota Y la reemplaza Con la única diferencia Que esto es Obviamente reutilizable Claro El tema fundamental Es de que Tienes que tener La estructura De distribución Tal Que Como en el tema Del gas Tú vas Aquí en tu barrio Cerca Tienes alguien Que te va a vender Entonces tú vas Le dices A ver aquí cojo La esta Este tipo de soluciones Tienen todavía Como freno El hecho de que La red de distribución No está todavía Solificada ¿Sí? Entonces El tema de hidrógeno Sigue siendo muy interesante Pero casi es demostrativo Porque Vamos a suponer Que hacemos el esfuerzo Y ponemos en Quito y Guayaquil Autos de hidrógeno Te coges tu auto de hidrógeno Y vienes a loja ¡Pah! Se termina la carga ¿Qué haces? Empujarlo Tienes que tener la capacidad De comprar en cualquier parte El hidrógeno Pero esto es lo que se te va a venir ¿Sí? Cuando La gente de Tesla Porque esto es un Esto es una compañía Del Del Tesla Cuando la gente de Tesla Ha explicado Cuáles son los principales inconvenientes Generalmente se topan con el tema De las personas Que no tienen ningún tipo de experiencia Con el uso de bombón Del combustible en bombona No tienen ningún tipo de experiencia El estadounidense recibe El gas por tubería Y por lo tanto Le resulta muy difícil ¿Sabes? ¡Uh! ¿Cómo voy a llevar? Pero en cambio Para nosotros Que estamos acostumbrados A la bombona Esto sería lo mismo Es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Perdón Solamente lo tenía Fernando en pantalla Pero vi dos manitos Más levantadas Pero no les tengo Ahora mismo Del sistema ¿Quién más? Jorge ¿Y cuál es Tu criterio Como para que esto Pueda ser implementado En nuestro país Respecto a las Empresas Comercializadoras De energía eléctrica? Yo más bien Apostaría Aquellas Empresas Que están Trabajando Con combustibles Fósiles Conozco el caso Muy cercano De una empresa Lojana Que es Loja Gas Que durante mucho Tiempo Se ha dedicado A envasar Y comercializar Gas En la zona Sur del país Y ellos Tienen muy claro Que ese negocio Tarde o temprano Se va a terminar ¿Sí? Y ellos Están haciendo Inversiones Muy interesantes Con la diversificación Apostando Energía renovable ¿Sí? Entonces Ese tipo de industria Ese tipo de empresas Es la que va a hacer esto ¿Por qué? Porque a la empresa eléctrica Le va a ser muy difícil Salir de su concepto De centralización Es muy difícil Porque ese ha sido Siempre su negocio Ellos son Generan Transmiten Y distribuyen Siempre en un Esquema centralizado Y les va a ser muy difícil Porque no tienen La operatividad Para cambiar Pero en cambio El que está Por ejemplo En la distribución de gas Tiene todo Tiene la flota Para distribuir Tiene Sabe cómo es el negocio Aquí en el En el caso De loja Nosotros Tenemos Bueno Compras el gas Por un app Le llamas El tipo viene Te deja Eso está desarrollado Simplemente Quita el cilindro Y coloca La batería La batería Entre comillas Porque en realidad Es una celda De hidrógeno ¿Sí? Eso va a pasar ¿Sí? ¿Cuándo va a arrancar esto? Cuando logremos Que la producción Del hidrógeno Se asegura Y sea eficiente Y arrancada Otras cosas Del trabajo Que tengo Conozco gente Muy interesante En la Universidad De Nuevo México En Albuquerque En los Estados Unidos Y ellos tienen Por ejemplo Biogeneradores Que te permiten Transformar Los residuos Sólidos De la casa La basura En hidrógeno Eso es Olvídate Eso va a ser increíble Vas a empezar A generar cosas Casas Que tienen ya Un círculo completo Y los residuos Te permiten producir El mismo hidrógeno Que utilizas luego Para energizar Esto es el futuro Por si acaso La celda de hidrógeno Al final Es una gran pila Y por lo tanto Es como conectar Una pila a la casa Y esto va a funcionar Por eso me gustó Lo que tú dijiste Jorge Es una pilota Una pila Realmente grande ¿Sí? Chévere Muchas gracias Esto es el futuro Por si acaso Esto está en venta Esto es una empresa Venden O sea No es que Esto es el futuro Esto está vendiendo ¿Sí? ¿Quién está aquí? Lo que decía Gemma Hace un momento Esto generalmente Se hace por el tema De contagio Por el tema De demostración No recuerdo Sinceramente Yo soy malo Para los nombres Pero esta casa Que utiliza Paul Wallet En su Es de una estrella De cine Que está muy comprometida Con el tema Medioambiental Y entonces Hizo un rancho En Arizona En algún lugar Donde no llegaba Creo que ni el diablo Entonces mira Aquí tengo mi iluminación Jorge ¿Y alguna idea? Disculpe Disculpen compañeros Que robe el tema El tiempo ¿Alguna idea del costo De la pilota? De la pilota Me parece que está En los 1200 dólares 1200 dólares O sea Frente Es que Si es que este Este elemento Este accesorio Esta innovación Se implantara Resulta realmente Súper económico Frente a todo Lo que implica Todo el tema De acometida Eléctrica Y a veces Pedir transformación Etcétera En una vivienda Entonces Porque a veces Te resulta muy caro Entonces Cerrado los ojos Económicamente Esto es una solución Bárbara Digamos Es rentable Es rentable Son las mismas pilas Que están en Google También en el edificio De Google Las tiene Solamente para que tengas Una idea A ver Espérate Pero si traigo una pila Y se me acaba Ya no hay quien Me reemplace otra Este es el problema Andrés Estás conectado ¿Cuánto cuesta El kilómetro Detendido De red nueva? ¿Pregunta de examen? No, no, no Ahorita no No, le estoy preguntando Andrés Tenemos aquí Un compañero Que trabaja En la empresa eléctrica Y le estoy tomando Examen a él Aproximadamente A 25 mil dólares El kilómetro De red desnuda En media tensión A nivel de 13 mil 800 voltios ¿Qué dices, Jorge? ¿Sale más barato? O sea Esto es una solución Lo que pasa es que Aquí nos sentimos Muchas cosas Y yo tuve una experiencia Aquí en un proyecto Habitacional Acá en Quito Para un terreno De tres hectáreas En el que íbamos a poner 600 unidades de vivienda La empresa de agua Me dio una cometida De media Insuficiente totalmente Hicimos con unos sondeos Satelitales Encontramos unos bulbos De agua Y excavamos A 270 metros De profundidad Encontramos agua Totalmente consumible Sí Nos costó 300 mil dólares Para 600 departamentos Era 500 dólares Por departamento Hoy Este proyecto Tiene autoabastecimiento De agua Y conseguimos El permiso De la agencia de aguas Y cosas por el estilo O sea Todo eso Sin embargo Vino el EMAP Que no hizo nada Y dijo Por si acaso El agua es del EMAP ¿Ya? Y nosotros Administramos esto Mira hasta donde Llegan las cosas Habiendo nosotros Invertido Para sacar La propia agua Del proyecto Y abastecer las casas Sin usar el agua potable De las redes de Quito Bueno La buena noticia En el tema energético Es de que La misma ley Tiene claramente Definido Que estos son sistemas Autónomos de provisión Y aquí no meten la mano Una cosa interesante Una cosa interesante No, perdón Con todo el respeto A mis amigos Eléctricos Los cuales nos llevamos Muy bien Perfecto Finalmente Cuando Cuando hablamos De la otra Tercera palanca De descarbonización Nos toca hablar De la eficiencia energética En todas las actividades humanas O sea La eficiencia energética A lo largo De estos De estas jornadas La hemos ido Posicionando siempre O sea Es un tema Que se viene Y que tiene Muchísimo Muchísimo Importante Eficiencia energética En todas las actividades ¿Qué significa? Primero Tiene un enfoque Habitual Que es el hecho De ser muy eficientes En los procesos Y en la operación ¿Sí? Que intentemos Que las cosas Se hagan Lo mejor posible De la forma más sencilla Que no se demande Demasiada energía Y que cuando las cosas Están construidas Su operación El consumo energético En iluminación En calefacción Sea el adecuado Esto es tanto Es válido Para el tema Residencial Para el tema Industrial Para el tema Comercial Siempre funcionará Y es válido Para todos los sectores Últimamente Está muy en boga En hablar Del concepto De eficiencia energética Con un paso más allá Cuando empezamos A trabajar En el ciclo de vida Es decir Cuando entendemos Que un producto No solamente Existe Durante mi operación Sino que un producto Fue fabricado Yo lo opero Y en algún momento Tendré que hacer Deposición final En algún lugar Tendré Que abandonarlo Estamos intentando Que la eficiencia energética Abarque todo este proceso Y entonces empezamos A hablar de ciclo de vida ¿Qué gano con tener La casa que opera Más limpio en el mundo Si me comí el planeta Para construirla O sea No tiene sentido O como suele suceder Con la mayor parte De los sistemas Que hacemos Pues sacamos Las aguas residuales Y las ponemos En la tubería Aguas abajo Y es asunto De hecho Ya no es mismo Entonces Estos conceptos Son los que han empezado A tener mucha boga Hoy alrededor Del concepto De la eficiencia energética Que vuelvo a insistir Es lo diferente Mientras las dos Otras palancas Hablan de Seguir produciendo Sin carbono Esta parte Habla de No exigir Más energía Deficiencia energética Es como El aporte Que hacemos A la matriz energética Al no consumir Los otros dos Es el aporte Que hacemos Al producir Pero sin carbono Tengo dos personas Interesadas En participar Ariana 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 Nos abandonó Ya Se levantó La mano Eduardo Mi consulta Era con respecto Al tema Del hidrógeno Para transformarlo Bueno Que se realiza Transformación A energía eléctrica O se lo utiliza Al hidrógeno Directamente Como vector Que se utiliza Alguna turbina Que por presión Se mueve Para convertir Energía eléctrica No tengo idea La verdad No, no Una celda De hidrógeno Una celda De hidrógeno Al final Lo que hace Es Colocar De un lado Hidrógeno De otro lado Oxígeno Y crear Una batería El hidrógeno Al moverse Hacia el oxígeno Genera una corriente Eléctrica Es electricidad Es una pila Es electricidad Y como resultado Se genera Agua Se genera agua El desecho Entonces es agua El desecho El residuo Es la palabra correcta De una celda De hidrógeno Es agua Es agua Un auto De hidrógeno Bota humo ¿Qué bota? Vapor De agua Bota agua ¿Sí? Ah ya Eso nomás No tenía claro Gracias Jorge Hay otra cosa interesante Cuando hay que hablar De generación de residuos Y tener cuidado Con no hablar De cosas neutras Por ahí algunas veces Me he topado Con el tema De que el hidrógeno Sería neutro No, no puede ser neutro Porque yo todavía No sé Si generar vapor de agua En grandes cantidades Causará problemas Por lo menos sé Que no va a causar problemas Como el carbón Pero no te puedo garantizar Sería irresponsable De mi parte Decir que En 30 años De generar Vapor de agua No hemos fregado Entonces hay que considerar En ocasiones La palabra neutra Por eso nunca me utiliza Me gusta hablar de neutro Neutro significa Que no causa ningún impacto Yo no sé De dónde han sacado Que el hidrógeno Es neutro No El hidrógeno Va a generar residuos Pero el residuo es Agua Es agua ¿Ya? Gracias Muy bien Perfecto Perfecto Vamos a movernos Un poquito más Hoy como nunca Mi imagen La estadonesia Muy bien Vamos entrando Ya al último Apartado Vamos a hablar De los retos Tecnológicos De la descarbonización Esta imagen Me parece que dice Más que mil palabras Si no descarbonizamos Lo que nos va a pasar Es de que el planeta Simplemente va A calentarse Y los cambios climáticos Nos van a traer Complicaciones a todos De esto no se va a librar Nada Los retos Tecnológicos En este momento Para romper La descarbonización Son cuatro Primero vamos a intentar Generar combustibles limpios Es decir Combustibles Que al combustionarse No generen No liberen carbón Generalmente Lo que estamos hablando Es por ejemplo De utilizar Biocombustibles De origen Vegetal Los que llamamos De la famosa Segunda generación ¿Por qué? De hecho Todos hemos escuchado Conceptos como El biodiesel El biocombustible ¿Sí? Y vemos que países Que llevan la delantera En el mundo Como los brasileños Han logrado resultados Muy interesantes Tú puedes comprar Autos brasileños Que ya tienen Son para biodiesel Y pueden ser Compatibles con gasolina Y vio una maravilla Que era Biodiesel Gasolina Y híbrido O sea Y como decía Eléctrico Esa era maravilla De auto Pero el problema Es que los Biocombustibles Generalmente Están relacionados Al maíz Y el maíz Es una cosa Complicada Porque realmente Lo que estamos haciendo Es compitiendo Contra un Alimento El caso Ecuatoriano Por temas Culturales El maíz No forma Parte Sustancial De nuestra dieta A todos Nos gustan Ciertas variedades Del maíz Pero no es como Muy propio Pero si te mueves Hacia el norte O sea Intenta en México Vivir sin tortillas O sea Piensa en un taco En alguna comida Mexicana Sin la tortilla De maíz Eso es impensable Entonces en muchos Países del mundo El maíz es fundamental En la alimentación Y si nosotros Vamos a competir Con el tema De convertirlo En un biocombustible Las cosas Se ponen Complicadas Porque resulta entonces Que la gente Va a preferir Producir biocombustibles A producir tortillas Porque te van a pagar mejor Pero eso es un tema También de exergía Porque realmente Nosotros nos hemos Enfrentado O nos hemos Siempre centrado En cómo podemos Producir Alcohol Del maíz Pero de la planta Del maíz Botamos la mayor parte El 90% De la planta Del maíz Se abandona Y solamente Nos quedamos En la mazorca Entonces Cuando hablamos De biocombustibles De segunda generación Eso es aprovechar El resto de plantas Lo que no comemos ¿Sí? ¿Y por qué no lo aprovechamos? No porque no sea aprovechable Sino porque no sabemos Cómo hacerlo Nuestro conocimiento científico Y nuestra tecnología No es tan desarrollada Y por lo tanto Cada vez que trabajamos Con glucosa Nos metemos en serios líos Le corremos a la glucosa Entonces Los tallos Las hojas Del maíz Que no consumimos Son riquísimos En glucosa Y la glucosa Es la forma natural Como las plantas Guardan la energía Las plantas Toman energía solar Hace Millones de años Y la convierten En glucosa Es decir Esa es como la Unidad de almacenamiento El storage De energía De las plantas Pero no hemos aprendido A hacerlo ¿Sí? También tenemos que aprender A trabajar con aceites residuales Que tampoco hemos aprovechado Estoy hablando de Aceites residuales De origen biológico Y luego las algas Las algas Es otro tema Que tampoco le hemos Echado muy fuerte Ahora mismo Todo lo que tiene que ver Con generación De biocombustibles De segunda generación Generalmente Los mejores resultados Los están obteniendo Los Estados Unidos Sobre todo Los estados del sur Llámese Nuevo México Colorado Tienen investigaciones Muy interesantes Y en América Latina Lo tienen los brasileños Y los argentinos Son investigaciones Muy interesantes De cómo podemos generar Biocombustibles Aprovechando Aquellas partes Que naturalmente Hemos desechado Y no Editando Y editando La competencia Respecto a los alimentos ¿Sí? Henry Sí, estimado Jorge Justamente hablando O complementando Esta parte Hace tiempo Hubo un proyecto En Alemania Sobre Darles apertura A los productores De De maíz Y de otros Organismos vivos Para producción De biocombustibles Les daban ciertas Regalías Podríamos decirlo Pero hay que tener cuidado Con esto que en Alemania Tocó frenarlo Ya que empezó A perder La soberanía alimentaria Alemania Como nación Entonces Estas son Las contras Que puede darse De un negocio Bien remunerado Podríamos hablar Así es Es justo lo que tú Dices Mientras Empecemos A competir Con por alimentos Las cosas Se van a complicar Innecesariamente Muy bien El otro tema Del combustible Limpio Es el tema Del hidrógeno Y le he puesto Hidrógeno Es limpio Pero si estamos Interesados En que el balance Neto Sea positivo Pues tenemos Que hacer algo Resulta Que el hidrógeno De hecho Me imagino Que todos Hicieron En su vida Escolar El famoso Fenómeno Del electrólisis Coges Dos pilitas Perdón Dos varillas De metal Las metes En un En Por Dios Cada vez se hacen Más complicadas Las palabras En una fuente De cristal Llena de agua Y conectas Las varillas A los extremos De una batería Fantástico ¿Sí? Y entonces Pasa la energía eléctrica Y tú vas a ver Como en las varillas Empiezan a generarse Unas burbujitas De gas Y en una varilla Va a haber Hidrógeno Y en la otra varilla Va a haber oxígeno La electrólisis Es la división natural Del agua En sus dos elementos Constitucional Para hacer eso Hoy por hoy Lo que utilizamos Es petróleo ¿Sí? Tomamos el petróleo Para mover generadores Para producir hidrógeno Entonces La producción del hidrógeno Sigue siendo Sucia Pero en cambio Podemos pensar En que Podemos implementar Soluciones de energía Fotovoltaica Para hacer esto El problema De la energía Fotovoltaica Es Cómo se Almacena Entonces la gente Dice a ver Vamos a Colocar paneles Solares Y cuando no Se esté utilizando Le vamos a guardar En batería Eso significa Que estamos poniéndole Un elemento Altamente contaminante ¿Qué tal Si no lo almacenamos En forma De energía electroquímica En una batería Sino en forma De hidrógeno? Es decir ¿Qué tal si en las mañanas Aprovechamos el sol No para generar Energía eléctrica Que vaya a una batería En forma de energía Electroquímica Sino para que Produzca hidrógeno Y genere hidrógeno Que lo utilice En la noche ¿Sí? Entonces en vez De almacenar En forma de una batería Con energía electroquímica Podemos pensar En hablar De hidrógeno Almacenado De la forma más limpia Y fabricado Con energía Fotovoltaica Por ejemplo Independientemente De lo que pase En este momento Yo creo que ya existe Un consenso Entre todos los investigadores De la relación social Y de energía Que dicen Que la siguiente Transición energética Es el hidrógeno ¿Sí? Es el hidrógeno O sea Vamos a abandonar El combustible fósil Y vamos a entrar A la era del hidrógeno Donde el hidrógeno Va a convertirse En el vector energético Predominante Sí Que va a estar Directamente relacionado A la electricidad Que va a ser como El elemento más habitual Pero lo que vamos a centrar Nuestro concepto Es en el tema del hidrógeno ¿Sí? Ya son Tantos los logros Que hemos tenido Alrededor de esto Que me permito Colocar ahí Como interrogantes Pero ya en amarillo Que muy pronto Vamos a tener Una economía Basada en el hidrógeno Esto que para los años 70 Era solamente una predicción Hoy en los años 2020 Es prácticamente Ya del día a día Ya tenemos flotas De automotores Vivianos Tenemos autobuses Tenemos Estas alimentaciones Para el hogar Casadas en hidrógeno El otro reto tecnológico Tiene que ver Con lo que llamamos Las fuentes primarias renovables ¿Qué significa? Ampliar la exergía Es decir Aprender a utilizar Aquello que no utilizamos Todos creo que entendemos Que la energía solar Que llega a la Tierra Tiene un amplio espectro Nosotros aprovechamos Solamente parte De ese espectro ¿Sí? Recuerdan El famoso experimento De Newton De hacer pasar Un rayo de luz solar A través de una prisma Y vemos Los famosos elementos Que le conforman Lo que se llama El espectro Nosotros generalmente Utilizamos la parte Que llamamos El espectro radioeléctrico Ahí utilizamos El espectro radioeléctrico Para generar A través del efecto Voltaico Energía Y es lo único Que hemos aprendido Desperdiciamos todo Desperdiciamos Lo que está En el violeta Y lo que está En el rojo En el infrarrojo Algo hemos hecho Sobre calor Algo hemos hecho Sobre calor Creo que todos Hemos tenido La 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 posibilidad De subir En algún momento A algún lugar En la azotea Donde hay una Llave de agua Y tú la abres Y sientes lo caliente Que está Es porque se calentó Con el sol Creo que todos Hemos tenido Es experiencia Entonces todos Sabemos que el sol No solamente Tiene un Un espectro Radioeléctrico Sino que también Tiene calor Muy bien ¿Cómo podemos Aprovechar de mejor Manera El tema del calor? Esa conversión De energía solar En energía térmica Todavía sigue siendo Una deuda Y estamos hablando De ya no Intentar calentar Directamente el agua Sino que vemos ya Sistemas Solares térmicos Mucho más eficientes Donde en vez de utilizar El agua Empezamos a utilizar Otro tipo de sustancia Que tienen Capacidad Calorífica Más alta Y se Pueden Pueden capturar Mayor cantidad De energía solar Calentarse más Y luego por Temas de convección Podemos calentar el agua Estamos haciendo Cosas interesantes En eso Lo otro Desde que Albert Einstein Ganó el premio Nobel Por la descripción Del efecto Fotovoltaico No hemos Dado ningún Avance Significativo Los fabricantes De las celdas Solares De hoy Le deben Su logro A don Albert Einstein Que curiosamente Nunca ganó El premio Nobel Por la teoría De la reactiva Sino por La descripción Del efecto Fotoeléctrico Y en realidad Lo único que sabemos Es que si un fotón Llega A una matriz De un elemento Que tiene una estructura Cristalina Se libera un electrón Que se convierte En una carga eléctrica Y si yo puedo Esto catalizar Adecuadamente Tengo corriente Y eso es lo único Que hemos hecho Sin olvidarnos Perdón Olvidándonos Que alrededor De nosotros Existen Unos entes Vivos Que llevan millones De años Utilizando la energía Solar Y me refiero Entonces A las plantas ¿Qué hacen las plantas? Transforman La energía solar En otro tipo De energía Pero no utilizan El elemento Fotovoltaico Por eso digo Que pasamos Del efecto Fotovoltaico Al efecto Fotoelectroquímico Les invito Por favor A ver Estas Diapositivas Nos faltan Dos diapositivas Nada más Para mi máquina Quiera funcionar Perdón Voy a salir Eso Solo para pasarla Regalo para los compañeros Arquitectos No hay nada más difícil En la actualidad Que intentar Meterle A una Construcción Que ya está Implementada Elementos Fotovoltaicos Eso Los pone feos Eso es Generar más carga Estructural Y obviamente Eso genera Un montón De conflictos Muy bien Miren Hemos estado Hemos empezado A trabajar Con elementos De Láminas Flexibles Disculpenme No es que es el mejor Video del mundo Pero es para Para mostrar Un poco De que va esto A ver Esto ya no son Paneles rígidos Y no son Paneles flexibles Gracias Gracias. Para quien tenga una idea, lo que estamos viendo en este video es una central solar portable que va en ese compartimiento arrastrado por el carro, llegas a un lugar, despliegas los paneles fotovoltaicos como si fuesen una lona, armas inmediatamente, puedes proveer de energía eléctrica y cuando lo necesites simplemente lo recoges y te lo llevas. Esto es cero gastos de implementación, muy útil para temas de emergencia, para temas de que nos vamos a un concierto y necesito dotación de energía. Esto ha sido posible y esto es una marca comercial, Renovagen, lleva como 10 años en el mercado, empezaron como consultores militares y ahora se abrieron a ver para todo el mundo este tipo de tecnología. Y esto te cambia completamente. Imagínate, Jorge, poder colocar en las azoteas láminas solares que encima te impermeabilicen la azotea. Y no tengas que poner chova. Y no poner el panel solar porque tú te vas a poner bravo y vas a decir, oye, eso pesa mucho, está feo, no está concebido para que esté dentro del concepto del edificio. Entonces empezamos a tener opciones ya muy interesantes porque empezamos a abandonar el concepto del silicio sólido. Por favor, Francisco. Ingeniero, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta respecto al panel solar flexible que vimos. Este panel, no sé si tenga usted conocimiento, está hecho con grafeno o es otra propiedad, otro elemento, porque se conoce que el grafeno podría aportar. No es grafeno. El siguiente que te voy a mostrar ya va por el tema del grafeno. Este todavía no. Este sigue siendo silicio, pero ya no sobre una base sólida, sino sobre una base flexible. Y en el siguiente video te voy a mostrar el otro salto. Es cuando ya no nos relacionamos directamente con el elemento fotovoltaico, sino ahora sí nos comportamos como las plantas. Y ahí el grafeno es otra cosa. Sí, esa era mi inquietud porque, bueno, hay estudios que el grafeno tiene un gran potencial en aportar de manera significativa al sector energético. Entonces yo pensé que era de grafeno ya este tipo de paneles. No. El grafeno no va a estar como fotovoltaico. Mira, Francisco, va a estar así. Perdón, muchachos, por mejor hacerlo, le hice mal. Ya aprendí mi lección de que no puedo volver a colocar estos videos anidados. Sí, me han causado una serie de problemas el día de hoy. Permítame, por favor, estoy saliendo para... Es el último video, ya no hay más. ¿Con un computador que consume un poquito más de energía, si hubiera resuelto? Muy probable. Y si hubiera... Yo tengo un auto de 1.400 centímetros cúbicos, ¿sí? Y los que han estudiado conmigo saben que cambié de celular por fuerza mayor. No, no, no soy muy amigo de tener así como que tantas cosas. Este otro video ya nos abre más la... Si las plantas llevan utilizando energía solar durante millones de años, ¿por qué no aprendemos de ella? O sea, eso es una locura. Claro, significa que tenemos que salir del concepto del silicio sólido y hacer lo que hace este señor. Este es mi ídolo. El señor se llama Michael Grassel. Es un ciudadano suizo, profesor del Instituto Tecnológico de Zurich. Este señor se ganó la primera edición del premio Milenium. El premio Milenium es el equivalente al premio Nobel en cuanto a tecnología. ¿Qué hizo este señor? Se dedicó a estudiar cómo es que las plantas transforman la energía solar en glucosa. Y miren lo que inventó este señor. Las plantas transforman las plantas transforman la energía solar en glucosa. Los cálculos que usamos aquí en el labo son construidos para la performance, no la durabilidad, que pone un conjunto diferente de demandas en ellos. Producir buenas cálculos durables no es fácil. El inventador de este tipo de cálculos, Michael Geitzel, ha sido fascinado desde sus días de estudiantes por el potencial de generar eléctricidad. Por eso estudié las ciencias naturales. Quería entender mejor los procesos naturales de la vida y, quizás, los imitar. Esa es la pregunta real. ¿Cómo se trata de la naturaleza de la fotosintesis? Es un proceso maravilloso que nos alimenta, que nos da vida. Hoy, Michael Geitzel, es profesor de química en Lausanne, donde desarrolló las células de la fotosintética. Porque son producidos sin silicona, solo costan la mitad de lo tanto para hacer como los cálculos de silicona. Los cálculos naturales son los ingredientes mágicos. Se obtiene de la fruta... Disculpen, por favor, que lo corten, pero este es el momento más importante de todos. El inglés es sencillo. Espero que no les cause complicaciones, pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Nos está comentando? Este es el elemento básico. ¿Se ve lo que está haciendo? Está cogiendo una mora y le está... Una mora, una fresa, y le está aplastando. ¿Sí? Es decir, que elementos como la mora, la frambuesa, tienen un poder interesantísimo detrás porque tienen los elementos activos que nos permiten capturar la energía solar y convertirla en glucosa. En términos prácticos, al inicio, cuando empieza el video, lo que vemos es a estos dos fabricantes dibujando sobre los videos. Están dibujando gráficos, ¿sí? Hechos con pigmentos de origen natural de una manera tal que son capaces de adquirir energía. ¿Se imaginan ustedes lo que significa convertir todos los vitrales de los edificios del país sin necesidad de reemplazarlos, simplemente colocándoles estos dibujos basados en pigmentos naturales y hacer que toda la energía solar que choca contra ellos, que generalmente causa el aumento de temperatura dentro del edificio, se convierta en energía eléctrica? Eso sería increíble. Las celdas Grasel ya están en el mercado hace mucho tiempo y Grasel abrió una revolución increíble porque, como yo puedo dibujar, significa que no añado ninguna carga estructural a ningún tipo de estructura. Yo puedo convertir mi casaca, que voy por la calle y le da el sol, en un receptor de energía para cargar mi celular. Yo puedo poner una carpa de esta que utilizan las empresas que hacen catering y ponerle arriba el logo de la empresa y todo lo demás, dibujando con celdas Grasel y hacer que la carga, que la carpa pueda generar parte de la electricidad que está consumiendo. Claro, obviamente necesitamos todavía generar mucha investigación, pero este es el futuro y esto empezará a tener mayor repercusión en tanto en cuanto nosotros empecemos a darle más usos. Esta es la tecnología que está en el mercado pero que todavía no logra ser aplicada significativamente fuera de los países donde la conciencia social alrededor del cambio climático es fuerte. Entonces, es muy fácil encontrar aplicaciones Grasel en Alemania, en Noruega, en Dinamarca, etc. Algo en los Estados Unidos, pero los países latinoamericanos no tenemos mucha esa conciencia y estas cosas todavía nos parecen como que se fuesen temas de astronautas, de Allen. A propósito, Japón tomó la decisión de adoptar protocolos para que sus pilotos puedan hablar con extraterrestres. Es oficial, así que sí hay. Vamos para otra cosa. Para terminar, si empezamos por los dos últimos retos tecnológicos que nos faltan, es el almacenamiento de la energía, es decir, aprender a almacenar la energía que no utilizamos en una forma que no sea contaminante. Ya hablamos del tema de utilizar la energía fotovoltaica para generar hidrógeno y finalmente nuevamente aparece el tema del ahorro y la eficiencia energética, pero ya esta vez terminando en temas de ciclo D. ¿Sí? Muy bien. Aquí llegamos al final de la reflexión del día de hoy. Por favor, si ustedes tienen comentarios, inquietudes, preguntas, con mucho gusto. No todos. Bueno, me imagino que a estas alturas ya algunos se durmieron. A ver, Henry. María José. Muy bien. Henry, María José. No más que decir que la clase ha estado realmente muy interesante y que nos abre unas visiones y perspectivas en el Ecuador bastante, bastante bueno. Gracias. Muy bien. Gracias, Henry. María José. Yo, Jorge Luis, una pregunta nada más, respecto a que tocamos este tema del hidrógeno y demás y que aparecía dentro de los videos, también de los recursos, que por un lado mostraba el tema del transporte con hidrógeno que sobre todo se está desarrollando en Japón. Y en otro sector totalmente diferente tenemos, por ejemplo, la empresa de Elon Musk, que tiene lo de los vehículos eléctricos, que es algo que siento se ha globalizado un poco más. Frente a estos dos escenarios, en un futuro, ¿cuál cree usted, Inge, que sería como que la alternativa en transporte que se llegue a adoptar de una manera un poco más masiva? ¿Cuál de estos dos diseños? No son contrapuestos, son complementarios. El eléctrico, el eléctrico tiene hoy por hoy una batería que alimenta un motor eléctrico. El carro a hidrógeno tiene una celda de hidrógeno que alimenta un motor eléctrico. Entonces lo que va a pasar es que se va a imponer el modelo en el cual vas a tener celda de hidrógeno y motor eléctrico. Lo que vamos a quitar es la batería, porque si bien la batería actual, la batería electroquímica actual es recargable, el momento es que su vida útil es bastante limitado y luego es altamente contaminante cuando ya tienes que desechar. Entonces lo que vamos a tener ahí es una celda de hidrógeno. Y lo que va a pasar es que tú vas a ir a la estación de servicio y lo que vas a hacer es poner celda nueva llena, celda llena y entregar la celda vieja, la celda vacía para que se caiga. Es lo que va a pasar. Ah, ok, pero son, claro, tanto complementarios. Tenía esa duda porque los veía como diferentes. No, no son diferentes. Simplemente la única diferencia es de dónde proviene, dónde está almacenada la energía. Ok, gracias. Listo. Entonces vamos con Juan Carlos que nos pidió también y luego vamos con Eduardo. Buenas noches, Jorge. Solo por una, se me viene una idea, una sugerencia. Se me ocurre que tal por usted, por medio de usted, ¿no? El UTPL trata de implementar este tipo de tecnología, más que todo en las celdas Gratzer. La parte económica bueno y relacionalista de la UTPL les puede permitir hacer eso. Y por ahí podemos ir ganando y generando conciencia y mostrando a la ciudadanía cómo funciona. O sea, se me vino una idea y le quería comentar. No, muy bien. Bienvenido. A ver, para que Jorge también comparta con nosotros sus penas, o mejor dicho, para compartir nuestras penas con Jorge. Es un tema duro. Ha sido una lucha interesante, pero por ejemplo, ya logramos que se autorice. Realmente somos la primera institución en Loja que tiene una central solar. Está sobre nuestro edificio de administración. Ya lo logramos. Lo siguiente que logramos es que la siguiente compra de autobuses de la universidad van a ser autobuses eléctricos. En apoyo a una empresa que se llama Tradac, que con ellos estamos trabajando en el desarrollo de movilidad urbana monosuario eléctrica. Sí. Pero lastimosamente este tema del COVID nos ha dejado algunas cosas pendientes. Pero la idea es, por ejemplo, tener un sistema opcional para que los estudiantes puedan movilizarse desde el centro de la ciudad hacia las instalaciones de la universidad utilizando dispositivos eléctricos. Por ahí me he sonreído porque tengo un par de videos, me van a ver haciendo el ridículo ahí, probando la bicicleta, probando el scooter, pero son cosas interesantes. O sea, sí, creemos de que eso es. Si no contagias, si no demuestras, la gente no va a aceptar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu... Gracias, Jorge. Eduardo. Sí, Jorge, era nada más para hacerle acuerdo del tema de aperturar la actividad de la unidad 2, que está bloqueada. Ya. Termino la clase y sin falta lo hago. Ya, muchas gracias. Perdón. Jorge. Jorge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Hola. Inge, tal vez para la próxima clase, no sé si será posible que... ¿Nos puede indicar unas breves fotos de lo de la universidad técnica que se ha instalado en el tema fotovoltaico? Claro que sí. Claro que sí. Con mucho gusto. Sí. Estuvo muy interesante la clase, por si sí quisiera ver cómo está esto, más o menos establecido en la infraestructura del agua. Gracias, Inge. Es más, me parece que puedo hacer algo mejor todavía. La instalación del sistema fotovoltaico de la universidad, se lo hizo con una empresa que se llama Ingeniería Verde, de David Aguirre, que es un estudiante que se formó con nosotros, fue pitesista, y él tiene una empresa de energía renovable. Como nadie es profeta en su tierra, él empezó a operar sobre todo en la zona esta de los balnearios de la costa, tiene ese mercado, es un mercado muy interesante, y entonces con él montamos esto. Lo que voy a hacer es a pedirle a David, que es un chico interesante, les va a generar igual de pasión, les va a mostrar, le voy a pedir que les muestre el diseño, cómo está operando, y él pasa muy metido en el tema este de cuánta energía se genera, cuánto se evita de emisiones, etcétera. ¿Les parece? Pues le voy a pedir que en la próxima reunión del día martes nos acompañe un momento y nos pueda compartir esto. ¿Les parece? Correcto, muy bueno. Muy bien. Perfecto, gracias. Perfecto, muy bien. Creo que entonces en este momento estamos al terminar. Solamente para que no se nos quede nada en el tintero, quisiera aprovechar dos minutos, no les robo más, para contestar una pregunta que hizo al inicio, Henry, respecto al cuestionario. en esta pregunta que tiene que ver con la relación que existe entre los sistemas, entre los sistemas energéticos y los sistemas políticos. Tal como lo habíamos comentado a ustedes en un momento, el desarrollo histórico ha demostrado que los, el concepto energético condicionaba el sistema político. Cuando el sistema energético necesitaba a muchas personas, entonces el sistema político terminó convirtiéndose en esclavismo. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con la madera, entonces este concepto determinó que aparezca el feudalismo. Lo mismo sucedió cuando apareció el tema de los combustibles fósiles, que determinó la forma de las autocracias y democracias modernas. Y lo que esperábamos era de que en la siguiente transición, nuevamente el sistema energético condicione las características del sistema político. Pero no contábamos que en la economía de los combustibles fósiles, las dos cosas se iban a convertir prácticamente en dos caras de la misma manera. Por lo tanto, tanto el sistema energético como el sistema político se han condicionado. Por lo tanto, tienen una condición de bloqueo bidireccional. La gente que maneja los sistemas energéticos condiciona los sistemas políticos para que no haya cambio. Y la gente que está en los sistemas políticos se basa en la fortuna que han acumulado en los sistemas energéticos para evitar ese cambio. Entonces, lo que naturalmente generaba una transición, ahora se convirtió en un bloqueo. Esa era la intención de esa pregunta. Que ustedes sean capaces de identificar cuál era la relación. La relación es de un bloqueo bidireccional. Es lo que ha pasado. No ha sido el desarrollo natural de las cosas. Pero es el poder político que se ha generado alrededor de los combustibles fósiles que se contaminó con el poder político y se convirtió en una sola cosa. Entonces, político y hombre de negocio parece ser que fuese la regla de oro en la economía de los combustibles fósiles. Sí. 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 Eso creo que era lo que confundía en esta pregunta porque lo que teníamos claro, la parte empresarial tomó las riendas de la parte política. Entonces, básicamente son lo mismo. Claro. Como los títeres y títeres. Entonces, por eso yo no tenía claro de que el sistema energético sea la parte empresarial. Si no, yo miraba como que ese poder político y económico es el que no va a dejar que cambie a un sistema de transformación energética directa, como decía naturalmente. Entonces, por eso es que era un bloqueo unidireccional del sistema político sobre eso. No, es bidireccional. Es bidireccional. Claro. Ahora sí, Henry, no te olvides de un pequeño detalle. Cuando nos evaluamos en esto, tenemos que ir al contexto. Porque si tú empiezas a explorar lo que está pasando aquí, puedes cometer un error. Solo en el caso del Ecuador, el sistema, la provisión energética es estatal. Porque eso dice la Constitución. Y la mayor parte, o sea, si ahora mismo nos sentamos a conversar con un ciudadano estadounidense, no es que no nos va a entender, sino que le va a llamar la atención que nosotros nos preguntemos si el sistema energético es igual al sistema empresarial. Porque para ellos el paradigma es ese. La provisión de energía es privada. Es privada. Las redes estadounidenses pueden ser estatales, pero la provisión de energía es privada. Es una cosa interesante. La provisión de energía es privada, mientras que las redes pueden ser estatales. En el caso ecuatoriano, todo el sistema es estatal. O sea, ahí se ve la gran diferencia, o sea, en cambio de quién es el que afronta los retos en caso de ganancia o pérdida hacia la generación eléctrica. En otros países, estas estaciones, estas instituciones privadas. En el caso de Ecuador, asume todo el riesgo el Ecuador. Y cuando ya pasó el riesgo, vendemos las empresas a los privados. Luis Miguel Romero solía decir, eso no pasa en nuestra parroquia. ¿Cómo vas a decir que nosotros hacemos eso? Oye, pues nosotros no sabemos negociar. Claro. Todo el riesgo lo asumimos y cuando las cosas se cons... Tú mismo pusiste ahí en el Chava hace un momento. Lo mismo van a hacer con CNN. Olvídate de eso. Siendo la empresa más rentable en el país, esas y las hidroeléctricas. Eso mismo lo vamos a vender. A regalar más bien. Gracias. Esperemos que nos la vendan a nosotros, ¿no? Difíciles, muy bien. Bueno, les agradezco, como siempre, una jornada muy interesante. Les agradezco su participación. Esta jornada cambió respecto a las anteriores, de que ahora hemos empezado a tener un poco más de participación, un poco más de discusión. Y sobre todo porque estamos aplicando lo que les había comentado. Vamos a seguir trabajando en la construcción del nivel relacional, que es el que tenemos que superar Dios mediante en el segundo módulo, en la segunda unidad, para empezar ya a trabajar con los conceptos astrales. Muchísimas gracias. Córtense muy bien. Y al terminar, inmediatamente les habilito la tarea. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Hasta cuándo va a ser habilitada la tarea? Gracias. Hasta el próximo. Un segundito. Bueno, con que no sea para hoy, cheve. No, viene 11 de mayo. Ya. Ya, listo. Cuídense. Gracias, cheve. Gracias, Jorge. Hasta luego, compañeros. Cuídense. Gracias, Jorge. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego.